Gracias Andrea. Bueno, pues efectivamente, yo, como ya lo ha dicho Andrea, tengo expertis, toda mi experiencia laboral en seguros, así es que lo que les vengo a platicar el día de hoy, pues es de los seguros como tal. Les voy a decir un poquito, y es como quisiera iniciar, cuando yo estaba en su lugar hace algunos años, también no tenía muy claro hacia dónde irme, si me quería enfocar en el sector bancario, en el sector seguros. Tuve la oportunidad de entrar al sector seguros, del cual me enamoré, sigo enamorada de él, y pues esa es la intención, lograr que algunos de ustedes también se enamoren de este sector. Entonces, me gustaría saber primero si de este foro, ¿quiénes están interesados en laboral o actualmente laboran en el sector seguros? Son muy poquitos. Bueno, el resto, si quiere salir, me quedo con ellos, no es cierto. No, la idea es, pues que este número de personas, pues sea mucho más una vez que termine la ponencia, ¿vale? ¿Qué les quiero platicar al día de hoy? Primero, es cómo está el dividido o estructurado el sector seguros. ¿Qué me gustaría después comentarles? Son las operaciones en las cuales estamos nosotros, o está habilitado dentro del sector seguros. Más adelante les voy a platicar dentro de la aseguradora, y en específico en la cual trabajo el día de hoy. ¿Cuál es el rol en específico del actuario? Y después me iré un poquito más a qué está pasando con los avances tecnológicos y su impacto en los seguros, que es un tema importante. ¿Vale? Entonces, si tienen dudas en el Inter, también me pueden ir interrumpiendo con toda confianza. O sea, le voy a dar inicio. Entonces, este que tenemos aquí, como ven, es la estructura del sector financiero mexicano. No le voy a hacer caso a los del lado oscuro, los voy a dejar acá, no nos interesan el día de hoy. Y como saben, nosotras las aseguradoras dependemos como tal de este institución organismo, que es la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. ¿Qué hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas? Bueno, es el que regula y vigila que todas las aseguradoras estemos operando de acuerdo a la ley. Y la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas reporta a la máxima autoridad del sector financiero, que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es importante esta lámina porque esta es la estructura que tiene muchos años funcionando y que no necesariamente significa que con el avance tecnológico tenga que cambiar. Y si cambia, no seremos nosotros los que lo designemos, sino como tal el gobierno. Ah, un punto importante. Adicional a que existe la comisión, que es nuestro ente regulador, existe otro órgano que tiene capacidad jurídica independiente. ¿Qué hace la CONDUCEF? La CONDUCEF es el que va a estar del lado del asegurado, va a defender sus intereses y sus derechos cuando use el seguro como tal. ¿Sale? Entonces, es el que va a entrar en procesos amigables de arbitraje entre el asegurado y la aseguradora. Me paso justo a las operaciones de seguros. Las operaciones de seguros que actualmente tenemos, porque así es como está estipulado dentro de la ley, son operaciones de vida. ¿Saben qué cubre un seguro de vida? ¿Qué cubre? Exactamente, casi el fallecimiento. Tenemos la operación de accidentes y enfermedades, que básicamente se divide en tres rubros. Los accidentes personales, que es justo todo evento fortuito, aleatorio, súbito y demás, que nos incapacite. Eso es lo que está cubriendo. Tenemos gastos médicos mayores, que entra cuando tenemos un evento desafortunado en alguna hospitalización y cubre los gastos de esa hospitalización y también cubre los gastos honorarios médicos. Y tenemos las ICES, que son las compañías o las instituciones de seguros de salud, básicamente enfocadas a la prevención. Y en caso de que se materialice algún riesgo, pues a restarcir la salud del asegurado. Y tenemos la operación de daños. En la operación de daños es todo aquello que no tenga que ver con personas. Voy a asegurar una casa, una empresa, mi auto, etc. ¿Y de qué los vamos a asegurar? Pues contra incidentes como incendios, como los eventos catastróficos, que ahora son más sensibles derivados de los ocurridos el pasado septiembre. Y en caso de automóviles tenemos o estamos cubriendo justo daños parciales, totales o incluso robo. Hay otras pilares importantes dentro de una compañía de seguros. Uno es la AMIS, que es la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, quienes dan soporte a todas las entidades del sector y funge como intermediario entre el sector asegurador y el regulador. ¿Se acuerdan quién es el regulador? Ay, no los escucho. Sí, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Y también existe, por otro lado, las compañías de reaseguro, que tienen mucho que ver hoy día con las compañías de seguro. Funge también como participación de los riesgos en los cuales nosotros no tenemos la capacidad para tomarlos al 100% y es un papel muy importante, se los comento, porque hoy muchos de los actuarios que tenemos también están en el sector reasegurador. Ahora sí, creo que esta es la parte que les puede interesar más. ¿Cómo vivimos el rol del actuario dentro de una empresa de seguros? Básicamente yo los enfoco en tres rubros. El rol del actuario se puede ejercer desde la parte regulatoria. Como les comentaba, la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es la que va a vigilar que todas las aseguradoras estén de acuerdo a lo estipulado en la ley. Entonces, si ellos nos van a vigilar, pues en este pedazo claramente tiene que haber actuarios, técnicos, especialistas que puedan desempeñar esa función. Entonces, desde aquí hay las actividades que ustedes pueden desarrollar. Me voy a enfocar más en esta parte, que es justo ya dentro de una compañía de seguros. Estos que ven aquí pintados, no crean que son los únicos en los cuales se pueden desempeñar. Existen muchas otras áreas, pero estas son las principales. Hay áreas que no están mencionadas aquí, pero se las mencionaré un poquito más adelante. Pero básicamente estas, que es diseño de productos, evaluación y riesgos, en su totalidad, o prácticamente en su totalidad, están integradas de actuarios. Ahora bien, ¿por qué les decía que es importante tener en cuenta la estructura del sector? Pues porque de acuerdo a la normatividad, un actuario dentro del diseño de productos tiene que estar certificado. Tiene que avalar que sus conocimientos son adecuados para llevar a cabo un registro de un producto, un desarrollo y una tarificación. Por otro lado, también los actuarios que trabajan en evaluación necesitan estar certificados ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas o ante el CONAC para poder desempeñar sus actividades como actuarios expertos en evaluación. Y también, a su vez, existen actuarios que pueden estar combinados entre evaluación y riesgos para garantizar la solvencia de las compañías. Y también existe una certificación especial para poder ejercer esas funciones. ¿Sale? Ahorita les voy a comentar un poquito más. ¿Qué pasa dentro de una compañía de seguros? Dentro de una compañía de seguros, el primer paso, digamos, es la necesidad de crear un nuevo producto. Ese nuevo producto como tal, ¿quién lo hace? Pues justo aquí está la capacidad creativa. El actuario creativo que tiene la necesidad derivado de un cliente o derivado de alguna estrategia que tiene que crear un producto. ¿De acuerdo a qué lo hace? De acuerdo a la estadística suficiente con la que cuenta la compañía. Si no se cuenta con información suficiente, también puede recurrir a información del sector para poder hacer su tarifa. Entonces, este actuario es como tal el responsable de definir cuál es el precio que le va a dar al riesgo que quiere lanzar. ¿Vale? Hasta ahí. ¿Vamos bien? Bien. Una vez que está desarrollado el producto, este se pasa al actuario de suscripción. ¿Qué hace el actuario de suscripción? El actuario de suscripción lo que dice es, a ver, yo tengo un producto. Yo como suscriptor, ¿qué quiero? Lo que quiero es que el producto esté orientado a cierto sector, qué, cuáles son las condiciones con las que quiero trabajar y cuál va a ser la estrategia que voy a seguir. Cuando eso lo determina el actuario de suscripción, pues le pasa la batuta a nuestro, ay, perdón, no a ellos, a nuestro actuario de ventas. Que lo que va a hacer el actuario de ventas como tal es promocionar el diseño del producto de suscripción. ¿Por qué digo que es importante un actuario de ventas? No sé si alguno de ustedes tenga intención de estar en la parte de ventas en algún lugar. ¿Sí? ¿Quién dijo por ahí? ¿Por qué quieres estar en ventas? Pues una de las necesidades que tenemos en las compañías de seguros es esa, que no es que no lo hagan bien nuestros representantes, pero qué mejor que un actuario que es el que conoce el funcionamiento o el diseño del producto, que conoce cuáles son las reglas que están poniendo para lograr transmitir eso al cliente en términos comunes y coloquiales. Ciertamente eso es lo que falta mucho, ¿eh? Que podamos lograr transmitir lo que queremos al cliente, al usuario final. Ese es el punto. Después, ¿qué pasa? Ventas regresa con el área de suscripción. Ya tengo el negocio y el suscriptor decidirá si es un riesgo que queremos asumir en su totalidad o no. Y de ahí la importancia del área de reaseguro. ¿Se recuerdan que se los mencioné en la lámina anterior? ¿Qué es lo que hace entonces? Supongamos que el suscriptor decide que no tenemos la capacidad, no es que no queramos el riesgo, no tenemos la capacidad para retener en su totalidad el negocio. Entonces, volteamos con el actuario del área de reaseguro. ¿Qué es lo que va a hacer este actuario? Este actuario lo que va a hacer es voltarse al sector internacional a colocar el pedazo del riesgo que queremos transferir, del cual no tenemos esa capacidad. Y lo va a colocar a un costo. Lo que va a validar justo es que ese costo sea el adecuado para de todas formas dejarnos en una utilidad. ¿Vale? Y si se dan cuenta, pues esta es como la parte más técnica, la que está enfocada al producto y a la venta. Pero de todas formas, existen otras funciones como son data management, evaluación, riesgos y finanzas, que son áreas transversales en las cuales el actuario también tiene un papel importante. El actuario dentro del data management es el responsable de generar información, hacer minería de datos, encontrar patrones, tendencias y demás para que el resto de las áreas lo pueda utilizar. El actuario de evaluación, que en conjunto con el área de diseño de productos, se va a encargar de tener los recursos suficientes para hacer frente a las obligaciones que estén dentro del producto y que hemos adoptado una vez que se ha suscrito el negocio. El área de riesgos, yo les puedo decir que el área de riesgos es una de las áreas más completas que tiene una compañía de seguros. Claro, también depende justo de la ambición que tenga la compañía y el tamaño de la compañía. El actuario de riesgos, además de hacer modelos, que los modelos se hacen también en evaluación, en diseño de productos y en suscripción ocasionalmente, lo que hace es modelar otro tipo de riesgos, no necesariamente inherentes al seguro. Lo que hace es evaluar riesgos operacionales, riesgos de crédito, riesgos financieros, riesgos de contraparte y otro tipo de riesgos inherentes a la operación y o al seguro. Y finalmente tenemos el actuario dentro de las finanzas. Aquí es cuando vamos a ver materializados si lo que toda la cadena hizo está bien o no está bien. Es decir, voy a ver si el producto está siendo rentable o no está siendo rentable. Es decir, mi actuario en esta parte también va a ser capaz de proyectar, de hacer modelos de proyección para ver si en determinado tiempo, si a un año, a dos o a cinco, el producto es rentable. Y si no es rentable, ¿en qué parte no es rentable? Para poder tomar las decisiones desde acá y reorientar la estrategia del producto. Entonces, si se dan cuenta, la gama en la que tienen literal trabajo es bastante. Depende de cuál es el perfil que ustedes quieran seguir. Ahora bien, ¿qué es importante comentarles también? Todos estos roles se viven dentro de cada una de las operaciones de seguros. Las operaciones que les hicieron en vida, en accidentes y en daños, ¿sale? Entonces, la gama se hace todavía más grande, ¿va? Y desde aquí es el momento en que podemos ir empezando a perfilarnos hacia dónde es que nos quisiéramos mover. Y otro rol súper importante, me parece, es el del intermediario. ¿Ustedes han escuchado que las aseguradoras no pagan? ¿O que están en letras chiquitas? ¿Y por qué creen que pase? ¿Nadie? ¿Compañera de la chamarra rosa? Exacto. No sabemos, justo, porque la comunicación que se hace al cliente no es la adecuada en ocasiones. Entonces, es por desconocimiento, porque no necesariamente al cliente se le está comunicando la forma adecuada en la que opera su póliza. Y entonces, pues claro, cuando le vendes algo que no necesariamente es lo apto a lo que él está creyendo tener, pues es cuando surge esta parte. Claro, habrá ocasiones en las que sí no se les esté pagando y entrará el organismo que les dije que está descentralizado y que tiene capacidad jurídica independiente, que es la CONDUCEF. Por eso es que existe ese otro órgano. ¿Vale? Ahora bien, ¿por qué les digo que el actuario como intermediario de seguros también es su rol importante? Porque así como les comentaba que el actuario en ventas es el que comunica, el que logra hacer que la gente entienda o el cliente último entienda el producto, pues también el intermediario lo hace y lo hace de una forma mucho más noble. Hoy lo que hemos estado viendo en el sector es que muchos de los actuarios se están volviendo agentes de seguros. ¿Por qué? Pues porque justamente tienen esa facilidad, porque conocen todo el producto, conocen toda la operación y es de forma natural la comunicación que se hace al asegurado. ¿Vale? Ahora bien, no es comercial y yo no soy intermediario de seguros, por supuesto, pero desde el momento en que se vende la primera póliza, están creando un patrimonio. Que no es que no lo tengas acá, o sea, acá puedes comprar cosas y tu casa y demás, sí. Pero el patrimonio como tal, desde la venta de la primera póliza, ya tienes un patrimonio. ¿Vale? Pues no sé si hasta ahí tengan alguna duda, Vígito. No. Perfecto. Ahora bien, ¿qué está pasando con los avances tecnológicos dentro de los seguros? Pareciera que los seguros se han quedado estáticos durante mucho tiempo. Pero eso es pareciera. Pero afortunadamente, sí que hemos ido avanzando. ¿Qué es lo que está pasando hoy día? Bueno, tenemos ya aplicaciones móviles para seguros. No todas estas aplican en el sector de seguros mexicano. Hay muchas otras que están en el seguro internacional. Pero ya se cuenta con aplicaciones móviles. Para que tú, con la aseguradora que quieres comunicarte, o contratar o cotizar una póliza, lo puedas hacer a través de tu celular. Es comunicación directa. Ahora bien, también, y no sé si ya lo hayan escuchado por ahí, seguros de corto plazo. Anteriormente, lo que teníamos son periodos preestablecidos. Generalmente, las pólizas tienen una duración de un año, al menos. Hoy, de acuerdo a las necesidades y a la demanda del mercado, estos seguros se han vuelto de muy corto plazo en ocasiones. Entonces, compras lo que necesitas y en el momento que lo necesitas. Caso Uber, ¿lo ubican? ¿Sí? En caso Uber, lo que está pasando es que estás cubierto siempre y cuando la aplicación esté en funcionamiento. Ajá. O ahora el nuevo producto que una compañía acaba de lanzar, AIG, que es seguro por kilometraje. Yo pago de acuerdo al número de kilómetros recorridos. Entonces, se dan cuenta, esos son cambios que están moviendo a todo el sector, al sector tradicional de seguros. Existen los nanoinsurance, no sé si los hayan escuchado. Bueno, justo, ¿qué es? Antes yo aseguraba mis bienes como tal. Cuando hablamos de bienes, mi casa, mi coche, etc. Hoy lo que aseguramos es mi guitarra, mi bicicleta, mi celular. ¿Sale? O sea, hoy estamos siendo mucho más personalizados o detallados en el tipo de cosas que estamos asegurando. Antes no se tenía esa flexibilidad. Tenemos los ciberseguros, ¿por qué? Pues justo lo que estamos haciendo hoy es comunicar todos nuestros datos a través de Internet, ¿no? Cotizamos un boleto de avión, Internet. Quiero cotizar un seguro, mis datos están en Internet. Todo está en Internet y justo estamos expuestos a un riesgo, riesgo del robo de datos o ciberataques, tal cual. Esos son los nuevos seguros. Y también tenemos seguros personalizados. Aquí entra todo lo que se les ocurre, ¿no? Hace unos años teníamos los seguros de cáncer, especiales para hombres, especiales para mujeres, el seguro de mascotas, ajá, y otros. Entonces, estos son los que nos están revolucionando hoy el sector. ¿Con qué? Pues con la tecnología, con la información. Anteriormente lo que teníamos era justo la experiencia propia que iba generando las aseguradoras. Hoy, todos los que traemos un dispositivo móvil, estamos todo el tiempo compartiendo información, todo el tiempo. Y esa información hay empresas especiales que se dedican a almacenar, a tratar y, por supuesto, a vender con compañías de seguros para que también nosotros podamos ser mucho más dinámicos en ello. ¿Vale? Entonces, no es cierto que el seguro sea estático, el seguro se está moviendo. Y en México se está moviendo un poco más lejos de lo que se está moviendo en el mundo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, ¿dudas? ¿No? Bueno. Ahora les voy a platicar. Yo vengo de AXA, ¿no? Entonces, en AXA Grupo, cuando digo AXA Grupo, la matriz está en Francia. ¿Qué tiene AXA Grupo? AXA Grupo tiene un laboratorio como un tal. Lo que ha hecho es generar un ecosistema apto para crear ideas disruptivas, ¿no? Cuando son ideas disruptivas es lo más loco que se puedan imaginar, pero en el ambiente adecuado. Entonces, está segmentado en la parte que se genera ideas. En la parte cuando se genera un startup, ¿todos tienen claro que es un startup? ¿Qué es? Sí, tú. Sí. Es correcto. Las startups como tal son organizaciones, pueden ser pequeñas o grandes, con una idea innovadora, que no se cuente en el mercado y que potencialmente puede generar beneficios. ¿Sale? Y entonces, tenemos las startups en una etapa inicial. Tenemos las startups con alto potencial. Y finalmente tenemos el establecimiento de las reglas con nuestros partners, ¿no? Nuestros socios, con quien queremos jugar. Eso es lo que se tiene en cuanto a la estructura en el laboratorio AXA. Ese actualmente funciona y ha funcionado desde los últimos dos años. No necesariamente aplican en México, no necesariamente aplican en México, pero son estrategias que se quieren permear al resto de entidades de grupo. Como les decía, en la primera etapa tenemos la incubadora, es crear ideas con recursos internos o externos. Y para el final, crear ideas emprendedoras, ¿sale? Entonces, si son creativos, también acá hay un lugar donde pueden estar, ¿vale? ¿Dónde está implementado esto? Y hablo, ojo, nada más de las entidades en las que AXA tiene presencia. Es en Europa, Estados Unidos y Asia. Después, en la fábrica, tenemos justo las startups en una etapa inicial. Que tengan, lo que hacemos es impulsarlas para que tengan nuevos mercados. Lo que, la intención de AXA es escalarlos y, por supuesto, que globalmente también tengan presencia en las entidades de grupo AXA. No tiene presencia en Francia y se está evaluando otros países. En AXA Strategic Ventures, ahí justo lo que habíamos visto eran que eran las startups con alto potencial. AXA quiere invertir en ellos, ¿no? Y tener acción de ellos para con ello también generar un desarrollo comercial con AXA. Yo te ofrezco los seguros, te lanzo, invierto en ti y lo potenciamos, ¿sale? Una de las características de las startups es que tienen un costo de operación realmente bajo y las ganancias son exponenciales. ¿Dónde está implementado esto? San Francisco, Nueva York, Londres, París, etcétera. Otras. Y finalmente está la etapa de los socios, ¿no? ¿Con quién queremos trabajar? ¿Cuáles son los roles de cada una de las personas o los entes que queremos invitar a participar en ello? Y justo esto se hace de forma local y dependiendo de la estrategia que se quiera lanzar. Ahora bien, esto no es lo único que se hace en tema de tecnología. No es AXA la única empresa que está trabajando en ello. Y es por eso que también les quiero presentar un video que me compartió un contacto reaseguro para que vean lo que se está haciendo en términos tecnológicos a nivel mundial, ¿vale? Pero no se duerman, please. El mundo está conectado ahora más que nunca. El Internet de las cosas va a llevar esto a más de lo que podemos imaginar hoy. El Internet de las cosas. 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 ¿Se imaginaban que esto podía pasar? El futuro nos alcanzó, ¿no? Y esto no significa que las compañías tradicionales de seguros vayan a desaparecer. Por el contrario, lo que va a pasar es que nos vamos a reinventar. Eso es lo que tenemos que hacer. Irnos transformando con la llegada de la tecnología. Como pudieron ver, la información es poder al final, ¿no? Si hoy tenemos mayor información más segmentada, pues podemos ofrecer productos más aptos, ¿vale? Entonces, la tecnología como tal pues tiene nuevas oportunidades detrás. Eso es lo que nos está invitando, ¿no? Y además, no es una invitación muy familiar, ¿no? Es una invitación de lo tenemos que hacer o lo hacemos o nos quedamos. Entonces, como actuarios, pues qué oportunidades vemos ante la tecnología dentro de una compañía de seguros. Pues otra vez, es un poquito regresar a la estructura que hoy tenemos, pero con mucho más dinamismo. Tenemos otra vez la oportunidad de diseñar nuevas cosas, ¿sale? De poder evaluar patrones de comportamiento. Pero ahora no sólo con nuestra cartera, sino con información que tenemos de todo el mundo. Eso es lo que están haciendo las empresas y por ahí en su taller quizá lo hayan visto, de Big Data, ¿no? Están generando información que antes impensable, no era manejable. Hoy ya existe. ¿Qué otras oportunidades tenemos con la implementación de los avances tecnológicos en la distribución? ¿Qué hacíamos en un sector tradicional? Pues me voy con mi agente, me voy con mi broker, con los canales tradicionales, pues en mi empresa me dan el seguro, pues a través de ahí lo contrato. Pues no es la idea hoy. Hoy también existe la necesidad de tener canales alternos que estén más cerca de todos ustedes, sobre todo los millennials, ¿no? A ustedes ya no les gusta ir a una oficina a contratar. Ustedes lo hacen por internet. Si tuvieran que hacer un pago o comprar algo, pues lo hacen en línea. Para ustedes es muy natural y es en lo que tenemos que enfocarnos, en crear nuevos canales de distribución. Tenemos la emisión y administración. Esta es una muy grande área de oportunidad dentro de las compañías tradicionales de seguros. Hoy cuando pedimos una póliza, en promedio se tardan de 15 a 20 días en entregárnosla y nos la entregan física. No sé si a ustedes les guste, creo que ya no, ¿verdad? Tener papeles. Entonces todo otra vez es digital. Al volverse esto digital, pues la misión de las pólizas en cuanto yo lo requiero, la tengo. Es inmediato. Y tenemos el tema, la gran oportunidad, y lo vieron en el video. Hoy tenemos mucha información. En caso de desastres naturales, por ejemplo, pues tenemos acceso directo a la información. Antes, y por ejemplo, lo vivimos con un evento de fenómenos naturales, como Odí, ¿ubican el huracán Odí? ¿No? Bueno, este huracán, este catastrófico, afectó a la península de Yucatán gravemente, y justo lo que ocasionó fue que cortara los vías de acceso. Entonces, era complicado poder llegar a las zonas afectadas, porque los peritos, pues no podían llegar por aire, porque se priorizaban los víveres, la ayuda, y entonces para poder llegar a ayudar al asegurado, teníamos que esperar de 20 a 30 días, solo para el acceso. Con esta tecnología, a través de los drones, por ejemplo, podríamos llegar de forma prácticamente inmediata y dar el servicio que el asegurado espera en los momentos de mayor necesidad. ¿Vale? Entonces, todo se va ajustando, todo se va revolucionando, inclusive el servicio. Y por ende, pues también tenemos oportunidades en cuanto al acercamiento con el cliente. Hoy lo vamos a personalizar, lo puedo contactar, ya no necesariamente tengo que hacer una cita presencial con el asegurado, lo que necesito, lo que puedo hacer es, ¿qué hacen ustedes? Chat, ¿no? Soy Existen Chat para poder comunicarse de forma directa y más rápida y personalizada con el cliente. Pero pues toda oportunidad también tiene un desafío detrás. ¿Vale? ¿A qué desafíos nos enfrentamos? Básicamente, a un tema de publicidad, de transparencia e información. ¿Por qué creemos que es un desafío? Pues porque hoy justamente, si ustedes consultan la información en la red, ¿qué esperan que esté ahí? Pues la verdad, ¿no? y que los análisis comparativos entre una compañía y otra, pues sean los adecuados. No solamente hay que fijarnos en el precio, sino también en qué está ofreciendo la compañía detrás como servicio. Entonces, lo que tiene que venir dentro de la red, pues es la información verídica y comparativos que sí puedan tener esa sensibilidad, no solo de precio. Otro de los desafíos es la educación financiera. Si hoy es complejo poder asegurar a la gente, pues lo que estamos buscando o uno de los desafíos importantes aquí, pues es este. ¿Cómo hacemos que a través de la red nuestros aseguras conozcan los seguros? Y sobre todo seguros que son un poco más complejos. Los seguros de vida con componentes de ahorro. ¿Cómo se los explicas si no los tienes en frente para pintarles los números? Es complicado. Entonces, tendríamos que hacer productos para segmentos muy específicos para que lo puedan ellos absorber y tomar una decisión adecuada con poca información y que la información que sí se dé sea personalizada. tenemos que crear ese canal de comunicación. La conducta del mercado. Esto es algo que todo el tiempo está cambiando. ¿No? La demanda. Hoy queremos seguros de tres días. Ahí está. Quiero un seguro porque me quiero ir a esquiar. Ahí está. Quiero un seguro porque me voy a lanzar de él para caídas. Todo eso aquí está. Entonces, lo que se están haciendo es generar productos muy personalizados que en algún momento puede llegar a tener demasiada disparidad entre una compañía y otra. Entonces, hay que mediar justo cómo lo queremos hacer ante el sector. Porque acuérdense que el sector tiene que jugar con las mismas reglas. Y finalmente, los riesgos cibernéticos que hace un momento lo comentamos. Hoy, todas las compañías de seguros y ustedes mismos usan, comparten datos, transforman datos. Entonces, estamos expuestos a pérdida de ellos o a taxar robo como tal. Entonces, ¿cómo creamos plataformas robustas para impedir que estos riesgos se materialicen? ¿Sale? Entonces, todos estos son desafíos en los cuales, por supuesto, que el rol del actuario es fundamental por lo que ya se había comentado. ¿Vale? Ahora bien, todo esto también implica modificaciones en el sector, en el regulador. Porque también no podemos esperar. Hoy, más o menos, como ocurre es, cuando yo tengo un producto listo, lo que tengo que hacer es irlo a registrar ante el regulador, a la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ese regulador, después de cierto tiempo y de hacer los análisis respectivos, define o determina si el producto es apto o no. Nos puede llevar entre un mes o mes y medio a poderlo registrar para poderlo poner en venta. Si hoy estamos hablando que nos tenemos que transformar y que la demanda del mercado es mucho más dinámica, me parece que tendríamos que también estar tomando medidas respecto a los procesos que desde el regulador nos están marcando. Entonces, ¿se dan cuenta todo esto? Está revolucionando el sector. Todo. Y así, pues también nosotros como usuarios de los seguros, pues también tener mejores beneficios. ¿Vale? Y, bueno, básicamente es lo que tengo en la presentación. No quiero terminar sin decirles estar en la mejor etapa, sean unas esponjas, pregunten, cuestionen, apóyense, porque al final ustedes van a crecer juntos. y pues como se los comentan sus maestros cuando están en clase, no hay preguntas tontas. No hay preguntas tontas en clase y menos en el trabajo. ¿Vale? Entonces, aprovechen cada oportunidad, aprovechen este tipo de foros que son para ustedes para que pregunten, para que puedan perfilarse, para que puedan definir y decidir hacia dónde quieren ir. Acuérdense, conocer para elegir. ¿Vale? Gracias. ¿Tienen alguna duda? Gracias. Buenos días. Yo tengo una pregunta. Cuando hablaba del intermediario, dijo que cuando vendía su primer póliza, ya estaba generando un patrimonio. ¿A qué se refería con eso? ¿Cuál sería la diferencia con el trabajo que hacen en las otras áreas? Tú, en una compañía de seguros, recibes un sueldo. ¿Cierto? La póliza nunca es tuya. Aunque tú estés en ventas, la póliza no es tuya, es de la compañía de seguros. Como intermediario, desde la póliza uno, como te decía, tú seas tu patrimonio, es tu cartera. Esa póliza o esa cartera a lo largo del tiempo tiene un valor en el mercado. A eso me refiero, con que estás generando tu propia empresa. Lo voy a llamar. Muchas gracias. Buen día, yo tengo dos preguntas. La primera es, hablando de los nanoseguros, me gustaría saber de dónde sacan estadística para poder construirlos. Y la segunda es, en los seguros de vida, ustedes deben descartar algunas causas de fallecimiento, como fallecimiento intencional o ese tipo de causas, ¿realmente las toman en cuenta y marginalizan sus tablas o toman solamente el evento de muerte? Hola. Primero, del tema de los nanoseguros. Como les comentaba, no necesariamente la información vive dentro de las aseguradoras, sobre todo con productos nuevos. Entonces, lo que se hace es contratar o comprar las bases de datos con empresas que se dedican a ello, tomando siempre un porcentaje de credibilidad, porque hoy estamos en una etapa de construcción de información. Entonces, lo que se hace es considerar ese error que pueda tener la información, pero usamos la estadística de otros sectores y eso es algo que también nos permite el regulador. Cuando no cuentes con la información suficiente para crear tu producto, que en este caso son los nanoproductos, puedes usar estadística del mercado o del mercado reasegurador. El mercado reasegurador, lo que tiene de ventaja es que no está focalizado en un solo país, sino que tiene experiencia global. Respecto a los seguros de vida, la intención justo sí hace ser una diferenciación entre las causas de la muerte en este sentido. No lo hacemos de forma automática en las tablas de mortalidad. Las tablas de mortalidad normalmente se actualizan de forma anual, aunque hay unas tablas que están ya impuestas por el regulador o por el sector. Entonces, lo que sí hacemos es hacer análisis independientes dentro de la compañía para ver cómo esas causas pueden afectar desde la suscripción y desde ahí podemos tomarlas en cuenta. Sí se hace mucho más enfocado a la suscripción que como tal a las tablas de mortalidad. agradecemos la presencia de la actoria. Gracias. 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 Hola, buenos días. Leoli de Banorte. La verdad es que para mí es muy padre estar conviviendo con tanta juventud. No soy tan grande como parece. Es el maltrato que me ha dado la vida, no es cierto. La verdad es que yo siempre quise ser actuaria, un objetivo y estoy tocando la facultad. El evento me parece bastante interesante, lleno de conocimiento y de verdad disfrútenlo mucho. En algún momento cuando yo fui estudiante no tuve esta oportunidad de tener tan cerca lo que es vivir el sector como tal. Yo estoy en el área de riesgo operacional y la verdad es que no quise pasar esta oportunidad. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Quiero pedirles una disculpa. El día de ayer escuché la plática de la diputada y tenía un comentario que hacer y no me atreví a hacerlo en ese momento. Tuve oportunidad después de decírselo en el estacionamiento y ahora se los quiero compartir. Ella decía que ustedes no son ricos y la verdad es que sí lo son. Tal vez todavía no se dan cuenta pero el estar en la oportunidad de estar en una universidad están más allá de lo que los demás tienen. Eso ya los hace ricos. Después que tengan dinero es otra historia pero desde ahora ya son ricos. Otra cosa que ella dijo que también creo que fue un error fue decir que el gobierno tiene la responsabilidad de generar dinero. Esa es responsabilidad de las empresas y de las personas que trabajan con su esfuerzo. El gobierno tiene la responsabilidad de poner bases claras para que todos los que estemos jugando podamos generar riqueza pero ustedes ya son ricos que nadie les quite esa idea. Gracias. Soy un humilde ingeniero. Gracias. 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 Hola, buenos días. Yo soy Maite Pacheco Esparza. Estuve aquí en la facultad. Y me encantó este... Bueno, me está encantando este congreso porque llega un momento en la facultad en la que estudias y no sabes para qué, para dónde vas. O sea, siempre te preguntan así, ¿y a qué te vas a dedicar? Y tú dices, pues no lo sé, o sea, en realidad no te puedo ni definir qué hace un actuario. Entonces, me está pareciendo muy, muy interesante porque ya llegué en ese punto, ya estaba en ese punto en el que decía, ¿y por qué lo estudio? ¿Por qué tengo que seguir haciendo cuentitas y cuentitas y no sé a dónde voy? Entonces, me está pareciendo muy interesante, en verdad, disfrútenlo, chicos. Si tienen la oportunidad de invitar a más compañeros que vengan, porque, o sea, nos están dando un panorama de a dónde vamos. Y bueno, a mí me está motivando demasiado. Muchas gracias a todos los que están trabajando para esto. Les agradezco muchísimo por hacer esto. Hola, este, más que comentario es una duda. Bueno, es la primera vez que vengo a este congreso porque veo que es la primera, bueno, en lo largo que he estado acá en la facultad, es la primera vez que veo que tiene o difusión o está bien organizado. Pero mi duda es, ¿cada cuánto lo organizan? ¿Es anual? ¿Es anual? Ah, bueno. Ah, vale, gracias. 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 Tenemos problemas. Digo, valor razonable, lo primero que hay que saber es qué es, ¿no? Y valor razonable, bueno, por ejemplo, aquí tenemos una, para decir que a lo mejor ustedes me pueden decir cuánto cuesta una cerveza en un estadio de fútbol, no sé, seguro tienen idea, ¿no? O cuánto cuesta el mismo producto en un restaurante. O lo tenemos igual en un, pues en la tiendita de la esquina. ¿Ustedes cuán, creen que cueste lo mismo? Pues seguramente no, ¿ok? Estamos todos de acuerdo. Entonces, ¿por qué es lo, por qué es lo importante? Porque seguramente el estadio, por ejemplo, el estadio Azteca, que es una empresa privada, pues tiene que presentar a estados financieros y tendrá alguna dentro de sus inventarios, pues tendrá algunas existencias de cerveza, ¿no? Igual que lo tendrá el restaurante o la tiendita de la esquina. Y todos ellos tienen que presentar a estados financieros de sus inventarios. Cuánto, ahora sí, que a cómo lo van a presentar para que sea comparable. No creo que lo puedan presentar, por ejemplo, en el estadio, pues digo, costará como el doble de la tiendita. Entonces, cuando todos estos presentan estados financieros, para hacerlos comparables, pues no podemos comparar, no podemos decir que, oye, este tiene 120 pesos en inventario y este tiene 17, si me están presentando la misma, por si que la misma cerveza, ¿no? Entonces, hay que ver qué es realmente, qué es el valor razonable, qué es lo que nos piden presentarlo, ¿no? Digo, y la... No se entendía esto. Que funcione el sistema. Gracias. Tenemos que presentar información comparable de lo que es valor razonable. Entonces, veamos hasta el día primero de enero del 2018, o sea, es información reciente, entró en vigencia una nueva norma que se llama justamente valor razonable. Esa norma lo que viene es a darle unificación de criterios a cómo se debe presentar. Esto es como lo teníamos anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, había la norma que el marco conceptual decía que el valor razonable es un valor de intercambio de una operación o estimación de este. Eso era lo único que decía. Había otras normas, por ejemplo, en adquisición de negocios. En adquisición de negocios tenían su propia definición de valor razonable. Ahí decía, ¿es el monto en efectivo o equivalentes? Sí, que participantes del mercado estarían dispuestos a intercambiar para la compra o venta de algún activo en una operación entre partes interesadas y en un mercado de libre competencia. O estaba la parte, la norma, la NIPSE 4, que es la que nos decía cómo presentar inventarios, ¿no? Y vemos que aquí, por ejemplo, ya decía, hablaba de estimación, técnicas de evaluación, etcétera. Pero como vemos, pues, estas normas estaban vigentes hasta el 31 de diciembre del año pasado y eran muy distintas. Entonces, se prestaba mucho a criterios subjetivos, ¿no?, de interpretación, etcétera. Entonces, como lo vimos en la crisis, desde la crisis del 2008, pues, muchas operaciones de los bancos, estos financieros no eran comparables, ¿sí? Este, entonces, fue que a nivel internacional se creó la norma IFRC 13, que, que IFRC 13 nos da el marco conceptual de cómo, de cómo es lo que debemos entender por valor razonable. En México, bueno, pues, siempre vamos un poquito retrasados y a partir, y es apenas a partir del 1 de enero, a partir de hace 20 días, que ya tenemos la nueva norma que se llama la B-17, donde viene el marco conceptual de lo que es el valor razonable. Este, no, a pesar de que se prestaría, a lo mejor, si lo vemos desde el punto de vista de actuaría, a que vengan fórmulas y cosas así, la verdad es que no es el caso, ¿no? Simplemente nos da un marco conceptual, nos da ciertos principios de qué es, de cómo se tiene que calcular el valor razonable, y a partir de ahí, pues, ya es donde entra, vamos a entrar nosotros en ciertos, este, sobre todo, bueno, al menos desde mi punto de vista, es en la parte de instrumentos financieros, por ejemplo, todo lo que es carta de crédito, provisiones de crédito, este, derivados, etcétera, es donde los actuarios tenemos todo el conocimiento para obtener el valor razonable, pero siempre hay que seguir ciertos criterios para que podamos presentar esta información en los estados financieros de las compañías y que sean comparables, ¿no? Entonces, lo primero, pues, hay que repasar, finalmente, la definición, y la definición de valor razonable, bueno, nos dice, para llegar a ella, los organismos que emiten esta norma, pues, se preguntaron, ¿para qué quiero el valor razonable? Pues, para dar una comparabilidad en los estados financieros, para que sea consistente, ¿no? Que si un banco me dice que, bueno, que si la tiendita me dice que tiene un inventario que vale tanto de su inventario de cervezas, yo lo pueda comparar con la información que me da el estadio también, ¿no? Todos ellos me van a, me tienen que dar información, si tienen inventario de cervezas, me tienen que dar cifras comparables. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Bueno, pues, establecer un marco único de cómo medir el valor razonable y, obviamente, hacer la definición. ¿Y cuándo? Bueno, pues, como les decía, esta norma entró en vigencia el 1 de enero del 2018. Y ahora sí, entonces, nos vamos a la definición de lo que es el precio, el valor razonable. Y aquí ya nos habla de un precio de salida, así lo define la norma. Es el precio de salida que en la fecha de evaluación, o sea, la fecha en que estamos presentando información, se tendrá que recibir por vender un activo o se pagaría por transferir el pasivo. Acuérdense de los que ya llevaron sus clases de contabilidad, digo, esto es contabilidad básica. Un activo son los derechos que tenemos, lo presentamos en el balance, o pasivo son las obligaciones que tenemos. También se presenta en el lado derecho del balance. Entonces, esto quiere decir un precio de salida. Si yo tengo un activo, ¿cuánto me van a dar por venderlo y que desaparezca mi balance? O si tengo un pasivo, ¿cuánto tendría yo que pagar para desaparecerle igual del balance? Básicamente, esa es la definición de valor razonable. Si se fijan, trae algunos conceptos que ya venían, transacciones ordenadas, participantes del mercado, etc. Entonces, vamos a ver. ¿Esta norma para quién aplica? Bueno, aplica para todas las compañías. Llámense bancos, llámense el Estadio Azteca, llámense la tiendita de la esquina. Todos los que presenten estados financieros, bajo, pues ahora sí que para los lectores, tienen que aplicar esta norma. Hay algunas excepciones, por ejemplo, y algunos de estos tienen que ver con lo que hacemos nosotros, ¿no? Por ejemplo, planes de beneficios de empleados, aquellos que se vayan a dedicar a pensiones, bueno, ellos están aceptados de esta norma, ¿no? Algunos otros activos de larga duración, pues básicamente son inventar, ahora sí que edificios, etc. Eso también se rige por su propia norma. Pero todo lo demás, como les decía, créditos, cartera de créditos, instrumentos financieros derivados, si queremos presentarlos a valor razonable, tenemos que aplicar los principios que nos da esta nueva norma. Entonces, ahora sí viene, entonces, ya que tenemos la definición precio de salida, pues hay que ver cómo lo determinamos, ¿sí? Qué principios hay. Y aquí, bueno, antes de pasar a las fórmulas y ver de dónde obtenemos insumos, todo eso, pues hay que hacer algunas definiciones básicas que nos pide también la norma. La primera es, en algún lado de la norma se habla de unidad de cuenta o unidad de evaluación. ¿Esto a qué se refiere? No siempre es lo mismo la unidad de cuenta que la unidad de evaluación. Unidad de evaluación es muy sencillo, es lo que vamos a evaluar. Mientras que unidad de cuenta es lo que se, cómo lo registramos. Entonces, por ejemplo, si compramos un futuro, su unidad de cuenta es individual. Yo tengo que registrar un futuro. ¿Cómo lo voy a evaluar? Pues lo voy a evaluar igual, un futuro. En ese caso sí coincidirían. Mi unidad de cuenta con mi unidad de evaluación. Pero, por ejemplo, los bancos, los bancos otorgan créditos, otorgan crédito hipotecario, por ejemplo, un crédito de consumo, una tarjeta de crédito. A lo mejor todos aquí tenemos una tarjeta de crédito. Entonces, no sé cuándo seremos, 200 personas. Tenemos, si todos lo tienen con el mismo banco, pues el mismo banco tiene registrado 200 tarjetas de crédito dentro de su balance. Entonces, el banco tiene que presentar dentro de sus datos financieros al cierre de año, decir cuánto valen. Ahora sí que en base al consumo que ustedes tienen, pues tiene que evaluarlo y presentar cuánto vale. Evidentemente el banco no lo hace uno por uno. No va a evaluar la tarjeta de crédito, la de ustedes, la tuya, sino que va a evaluar el portafolio completo. ahí, por ejemplo, ya no es lo mismo. La unidad de cuenta, que es como lo registra, no es la misma que la unidad de evaluación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir, o identificar claramente cuál es la unidad de cuenta, cómo lo estamos registrando y cómo lo vamos a evaluar. Con este ejemplo, creo que ya vimos, o que queda claro que no siempre es lo mismo. Otros ejemplos donde no es lo mismo, por ejemplo, es cuando tenemos notas estructuradas. y no sé si todos aquí ya conocen lo que son notas estructuradas, pero notas estructuradas básicamente es como componer un instrumento de deuda y un derivado junto. Por ejemplo, no sé si ustedes invierten en algún instrumento, con algún banco, y el banco les dice, yo te garantizo, no sé, si tú me inviertes esto durante un año, te voy a dar 5% de rendimiento. Pero si la bolsa en ese mismo lapso subió más allá del 10%, te voy a dar un rendimiento adicional. Entonces, a nosotros como clientes, el banco nos lo ofrece de, oye, este es un instrumento financiero y te garantizo ese rendimiento. Pero, ¿cómo se evalúa? Ah, pues ese tiene un componente, si ya lo analizamos, tiene un instrumento financiero de deuda, que es un bono cupón cero, y trae un derivado implícito además. Entonces, se puede evaluar por separado. Entonces, ahí el banco lo registra como un solo instrumento, pero su evaluación es por separado. Otro que platicamos, los créditos, por ejemplo, ya lo vimos en la tarjeta de crédito, ¿no? Futuros, por ejemplo, futuros, los futuros que son, son los instrumentos que se compran en bolsas de, ahora sí que en bolsas de futuros. En México es el MECSDER, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes pueden comprar futuros que venzan en marzo, ¿sí? Eso es sobre el tipo de cambio. Y al mismo tiempo pueden, bueno, o días después, venden algunos, alguna posición de esos futuros, igual, de convencimiento en marzo. Entonces, ahí como banco, pues ustedes tienen que registrar, pues yo tengo, no sé, compré 20 contratos, y vendí 10 contratos. Los tienes que llevar por, al menos, este, el control por separado. ¿Cómo lo evalúas? Pues normalmente, dices, tengo 20, compré 20, vendí 10, tengo 10 en total, ¿no? Entonces, nada más evalúas sobre esos 10. Entonces, aquí la, igual, otra vez, la unidad de evaluación, en este caso, es sobre posición neta. Entonces, no siempre es la misma unidad de cuenta que unidad de evaluación. Es importante diferenciarlo para poder, ahora sí que, saber cuándo, cuando evaluemos, nos va a dar un resultado, y vamos a ver si eso representa lo que estamos, este, registrando. Entonces, bueno, como dice aquí, pues en algunas circunstancias, hay que escoger una unidad de evaluación distinta a la unidad de, a la unidad de cuenta. Algunas excepciones es, por ejemplo, cuando, está la excepción de portafolio neto, es como el ejemplo que les ponía el de los futuros, ¿sí? 100 pesos, 100 millones de crédito, y por ahí pediste prestado 40, tienes una posición neta de 60. Ellos, este, en este caso no es tan sencillo, ¿no? porque, porque, pues, hay, ahí hay otros factores que incluyen, que influyen, pero en el ejemplo que poníamos de los futuros bursátiles, este, es muy sencillo, que, o sea, ellos sí entran dentro de, de esta excepción, ¿no? se puede evaluar, si, si lo llevamos en, en posición neta. Para acceder a esta excepción, pues, tenemos que cumplir con algunas, este, con algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, que el grupo, o bueno, en este caso el portafolio, se gestione sobre una base neta, ¿sí? en el caso de los futuros, es evidente, a la dirección le interesa saber, cuánto tiene de posición, así que de posición neta, ¿no? de, yo nada más tengo 10 contratos largos, y no me importa si compraste 40, y vendiste 30, para mí lo importante es que tenemos 10, una posición de 10 contratos largos. La información que se proporciona a la dirección, también se dé en esta base, y aquí es muy importante, porque últimamente las normas, no nomás la de valor, la de, la norma esta de valor razonable, si no hay otras normas, este, de presentación, muchas, muchas, las nuevas normas van hacia este, hacia este sentido, que la información que se presenta a los lectores de los estados financieros, se pueda, refleje, realmente lo que es, lo que está haciendo la compañía, ¿sí? En ese sentido, van a ver, no sé si, si vayan a tener otras pláticas, por ejemplo, de, hay otra norma muy importante, que está en vigencia, a partir de este primero de enero del 2018, que es la norma, IFRS 9, o el, o en mexicanos, es el C10, que habla de, todos los que son instrumentos financieros, ¿sí? Esa norma también, ya, ya está tratando de, a ver, si tú me vas a presentar esto en los estados financieros, es porque así lo estás manejando, ¿sí? Es porque así se maneja tu, tu negocio, ¿sí? Y anteriormente, era muy, era muy, este, socorrido, que, pues, se presentaba información financiera, y, y la dirección tenía otra información totalmente diferente, en ese, mis estados financieros, así como los recibo del auditor, los echo en el cajón, y los guardo, porque nada más, para lo único que me sirven, es para ir al banco a pedir un crédito, pero yo, la verdad es que nada, así no me manejo, ¿sí? Entonces, eso está cambiando ahora, si vas a presentar tu situación financiera, es porque así lo estás manejando, ¿no? Bueno, seguimos con los requisitos para aplicar esta excepción, es que los elementos en el grupo se miden a valor razonable, y que esta política se aplica de forma coherente, ¿sí? No es, se vale de que a lo mejor un trimestre lo aplique, y al siguiente trimestre ya no, entonces, si cumplimos con esto, podemos llevar este, ahora sí que la unidad de evaluación, de forma neta, como es el, como en el ejemplo que dijimos de los futuros. Otro, bueno, ahora sí que, siguiendo con los requisitos, es obviamente, que compartan un riesgo de, de mercado, ¿no? Por ejemplo, si, si agrupamos todos los, los futuros, tenemos que agruparlos, por, por ejemplo, tenemos futuros que un vencimiento a marzo, pero los tengo que agrupar, no, no puedo, agrupar los que vencen en marzo, pero tienen subyacente dólar, con los que vencen en marzo, y que tienen subyacente tie, ¿no? Sino que tengo que separarlos, ¿sí? Entonces, creo que es, es, hace sentido, pero, es cosa de sentido común, pero bueno, ya la norma lo está pidiendo, ¿no? Entonces, y aquí esto, por ejemplo, es importante mencionarlo, el, el uso de esta excepción, este, no afecta a la presentación, acuérdense que estábamos hablando de, unidades de evaluación, y, la presentación en los estados financieros, es por unidad de cuenta, Otra, otro concepto que, que está metiendo la norma, también, nos habla de, precio de salida, sí, ya vimos que era un precio de salida, pero, tiene que ser, el precio de salida, en el mercado principal, y a qué le llama la norma, el mercado principal, es el mercado con el mayor volumen, y nivel de actividad, para el activo o pasivo, y, obviamente, nos, tenemos algunos, este, requisitos, si, por ejemplo, ahorita lo vamos a ver, en uno de los ejemplos, el, el mercado más activo, el mercado, digamos, el mercado principal, para, para comprar granos, para compra, venta de granos, pues está en Chicago, ¿no? en el Chicago World of Trade, entonces, de ahí, podemos tomar, precios de referencia, eso es, porque ese sería, el mercado principal, pero, ¿qué pasa si yo, como empresa, que tengo un inventario, de granos, y no tengo acceso, al mercado de Chicago, porque soy un productor, aquí en Sinaloa, y no tengo acceso, a ese mercado, ah, pues entonces, dice, en ausencia del mercado principal, pues utiliza el mercado más ventajoso, que es el mercado al cual tú tengas acceso, entonces, aquí viene, por ejemplo, tenemos un ejemplo, y bueno, si quieren leerlo, bueno, habla de un ganadero, en México, digamos, en Sinaloa, que es el principal granero de México, y tiene dentro de su inventario, trigo, ¿sí? ¿por qué? pues bueno, ahora sí que el ganado tiene la mala costumbre de comer trigo todos los días, ¿no? Entonces, para el ganadero, pues uno de sus insumos más importantes es el trigo, es lo que se va a comer su ganado, ¿sí? Entonces, el ganadero puede, ahora sí que se voltea, y busca a los productores locales, y les compra el trigo, y se los compra, digamos, a mil cien dólares por tonelada, pero llega el 31 de diciembre, y el ganadero por ahí tiene un silo completo de trigo, y lo tienen que presentar a sus financieros, ¿sí? Entonces, dice, ¿a cómo lo voy a presentar? ¿lo presento a mil cien dólares, que es la tonelada, o lo presento a como se cotiza en Chicago, o que es en Chicago, el precio del trigo está en mil cuatrocientos dólares por tonelada? Dice, aquí lo primero que vemos es que la entidad tiene que tener acceso al mercado principal. Entonces, en este ejemplo, estamos suponiendo que el ganadero de Sinaloa, pues no es tan chiquito, y tiene acceso por medio de algún broker, el acceso tiene acceso por medio de un broker a Chicago. Si él quisiera, podría comprar en Chicago, a este precio. Si el mercado local no le fuera suficiente, podría voltearse con Chicago y decir, necesito otra tonelada adicional por mil cuatrocientos dólares. Nada más que, pues traerlo de Chicago a México, le implicaría cien dólares de transporte, ahora sí que, digamos, son los costos de transporte, ¿no? Entonces, aquí la pregunta es, ¿cuál creen ustedes que sea el valor al cual este ganadero, o esta empresa tiene que presentar en sus tratados financieros? Ahora sí que, tiene que evaluar su silo de trigo que tiene ahí guardado, pues lo tiene que presentar, porque es un activo para él. Entonces, ¿cuál creen que sea el valor al cual…? Yo aquí veo tres opciones, ¿no? Podría presentarlo a mil cien dólares, que es el precio en que lo compró aquí en México, mil cuatrocientos, que es el precio en que está en Chicago, o mil cuatrocientos menos cien, que sería realmente el costo de traslado. Ahora sí que comprarlo en Chicago y traerlo a México. Entonces, no sé, a ver, ¿quién vota por mil cien dólares? ¿Quién da más? ¿No? ¿Nadie? ¿Mil cuatrocientos? Ahí hay algunos que dicen mil cuatrocientos. Supongo que los demás votan por mil trescientos. ¿Sí? Bueno. La respuesta correcta es mil trescientos dólares, ¿no? ¿Por qué? Estamos viendo que, nos dice que si tenemos acceso al mercado principal, ese es nuestro precio de evaluación. En alguna otra parte de la norma también dice que los costos de transacción no deben de considerar, tiene que ser neto de los costos de transacción. Entonces, los costos de traslado se deben de restar. Entonces, este ganadero, aunque lo compró a mil cien dólares, ahí tiene todo un granero, no sé cuántas toneladas, pero él en sus estados financieros va a presentar que cada tonelada que tiene, la va a presentar a mil trescientos dólares. Entonces, pues no, no está mal para los estados financieros, tiene un, tiene un buen inventario de, de trigo, ¿no? Esperemos que no lo tenga asegurado para, digo, hay, por ahí hay seguros contra, para riesgos, este, sanitarios, etcétera, ¿no? Pero bueno. Ahora, bueno, vamos a, vamos a seguir nuestro camino, sobre los instrumentos financieros derivados, que es seguro que los que ya van en los últimos semestres de la carrera, pues yo supongo que ya han visto un poquito. Entonces, esta norma, como, como les comentaba, esta norma aplica para todo, desde el ganadero que va a presentar sus estados financieros del trigo, el estadio que tiene que presentar sus inventarios de cerveza, hasta, pues nosotros, un banco, que tiene que presentar el valor razonable de sus instrumentos financieros. Entonces, también para los derivados, tiene ciertas implicaciones esta norma. Por ejemplo, lo primero, es, que el valor razonable de un derivado, tiene que considerar, el riesgo de crédito, tanto de la contraparte, como el riesgo de crédito propio. No sé si en sus clases, o en alguna plática, han escuchado los términos de, CBA, Great Valuation Adjustment, o DBA, este, a eso se refiere. Es, hasta el primero de enero del 2018, estará una diferencia que presentábamos. Por ejemplo, los bancos como HCBC, que es un banco que reporta en México, bajo criterios de la Comisión Bancaria, ellos hacían una evaluación, toman curvas del proveedor de precios que utilicen, ya sea, PIB o Valmer, que son los proveedores de precios aprobados por la Comisión, valuaban, y de eso les daba, decían, ah, pues no sé, mi portafolio de swaps, vale tanto. Sí, ah, pero, ¿qué crees? Tengo que presentar, tengo que mandar cifras a Londres, porque, pues, hoy HCBC consolida en Londres, y Londres va con, ahora sí que se rige bajo otras normas internacionales, la cifra de RC. entonces, en normas internacionales, ya tenían que ajustar ellos por riesgo propio. ¿Y a qué se refiere con riesgo propio? Por ejemplo, si yo tengo un derivado, contratado con Banorte, y resulta que, bueno, pues ese derivado dice que voy ganando, no sé, en el swap voy ganando un millón de dólares. Entonces, tengo que ajustar ese precio por el riesgo crédito de Banorte, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de que Banorte, si es de aquí a que vence el derivado? Ahora sí que tenga problemas financieros y no me pueda pagar. Entonces, ese derivado ya no lo podría yo presentar a un millón de dólares, sino que tendría que ajustarlo a, no sé, 980 mil dólares. ¿Por qué? Pues tendría una prima de riesgo por 20 mil dólares. ¿A qué se refiere con considerar el riesgo tanto de la contraparte como del propio? El riesgo de la contraparte es el riesgo de Banorte. Pero podría darse el caso en un derivado, sabemos que es este, tanto puede ir ganando como puede ir perdiendo. Si yo voy perdiendo, realmente el que tiene el riesgo de que no le pague, pues es Banorte, ¿no? Digo, pues yo, si voy a perder un millón de dólares, a lo mejor no le quiero pagar. Entonces, también tengo que presentar mis estados financieros ajustados por el riesgo de que yo no pague. Eso es algo que está introduciendo la norma nuevo. Otro, otro factor que está introduciendo la norma, por ejemplo, está siendo más explícito que se pruebe el uso de primas o factores de descuento. Aquí se llama, ahora sí que la norma ¿qué entiende esto? Por ejemplo, llamémosle Televisa, ¿no? Televisa, sabemos que el señor Azcárraga es dueño de las acciones de control, es dueño mayoritario, tiene una cantidad importante de acciones. él para saber, si queremos saber cuánto vale la tenencia del señor Azcárraga, pues habría que multiplicar el número de acciones que tiene Televisa por cuánto valen las acciones. Me volteo a ver el periódico y digo, ah, pues Televisa vale, no sé, 40 pesos. Está bien, valen 40 por el número de acciones que tiene el señor Azcárraga. Nada más que aquí hay un problema. Si él, el día de mañana se decidiera a vender su participación, el mercado no le daría eso, ¿sí? Porque a lo mejor lo que él tiene es demasiado, son demasiadas acciones para el volumen que se maneja a diario de, ahora sí, que se transa en la bolsa de valores de las acciones de Televisa. Entonces, a lo mejor ahí le, el mercado lo castigaría, le estaría aplicando un descuento por tener demasiada tenencia de acciones, ¿no? Entonces, si queremos presentar los estados financieros, la norma nos dice, ese tipo de descuentos no lo tomes en cuenta, ¿no? Entonces, es otra mal. Entonces, ¿qué más nos pide? Ah, bueno, para aquí, como ven, ustedes habla de niveles dos y tres. Este es un concepto nuevo que está introduciendo la norma. También, en el B17, se dice, si yo voy a presentar a estados financieros, tengo que clasificarlos. Estoy presentando a estados financieros a valor razonable de algunos conceptos. Entonces, esos términos de valor razonable tengo que clasificarlos por nivel de jerarquía. Les está dando una jerarquía. Y nos dice, bueno, si es jerarquía de nivel uno, pues es que es tan sencillo como el ejemplo que poníamos del señor Azcárraga. Sus acciones de Televisa, dice el periódico, vete al periódico y ahí te dice cuánto valen. Eso se llama nivel uno. Nivel dos es donde, por ejemplo, la evaluación de un swap. En ningún periódico voy a encontrar cuánto vale un swap. Pero, sí puedo encontrar en fuentes públicas de información cómo se construye la curva de la TIE, cómo se está construida la curva de LIBOR. Y pues con eso y los conceptos que ya tenemos de nuestras clases de evaluación, pues obtenemos un valor de cuánto vale el swap. Y pues eso se llama un nivel dos. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo insumos del mercado, los aplico a un modelo y me da. Y evaluación de nivel tres, bueno, ese es cuando tengo que aplicar mucho juicio, mucha subjetividad. Por ejemplo, en la estimación de pérdidas de un banco, cuando estima las reservas de cartera de crédito, por ejemplo, ellos aplican mucho su, bueno, sí que insumos propios, ¿no? De cuál es mi experiencia, de cuánto me dejan de pagar, este, esos datos pueden ser muy diferentes de los que tenga Bancomer, que los que tenga, no sé, Banco Inbursa o un banco más chiquito, Banco Investa, este, entonces, cada quien utiliza datos que no son, que no son, este, observables, ese es su nivel tres, ¿no? Entonces, cuando tenemos, este, evaluaciones de nivel dos o tres en derivados, sí, sí podemos, este, ahora sí que, aplicar primas de control, ¿no? Pero, pero si no, este, no, y, por ejemplo, también se pueden aplicar ajustes de liquidez, primas de control, ¿a qué se refiere? Por ejemplo, supongamos que, por ejemplo, Pemex, hasta hace algunos años tenía alguna participación en una empresa española, que se llama Repsol, pero la tenía por medio de algún derivado, tenía opciones de, de comprar un porcentaje de acciones de Repsol, pero supongamos que Pemex hubiera tenido, digo, y que no es el caso, pero que hubiera tenido opción de comprar hasta el 55 o 51 por ciento de la empresa esta. Ajá, entonces, si yo, por ejemplo, yo también fuera un inversionista y tuviera opción, igual que Pemex, tendría la opción de comprar acciones de esa misma compañía de Repsol, pero obviamente, no sé, por mil acciones no me alcanzaría para más, ¿no? Entonces, ¿cómo evaluaríamos esa opción? Pues seguramente lo primero que se nos vendría a la mente es, pues deben de valer lo mismo, nada más por que Pemex vale mucho más que este, tiene un monto mucho mayor que el tuyo, pero, pero si lo multiplicas por esa relación te debería dar el precio de la opción de Pemex, ¿no? Pues no, porque Pemex, por ejemplo, en este ejemplo tendría la opción de comprar el 51 por ciento de la empresa, ¿sí? Pemex estaría comprando, estaría teniendo control sobre esta, sobre la compañía, entonces, el mercado le aplicaría, le tendría que aplicar a ellos un sobreprecio, ¿por qué? Pues porque es una prima de control, ¿sí? Cosa que a mí, a mí no me lo aplicarían porque pues yo sería, pasaría a ser un, si ejerciera mi opción, pues sería nada más un inversionista minoritario, ¿no? Entonces, esos tipos de ajustes sí se permiten para cuando tenemos derivados que estén clasificados como niveles dos o tres de la jerarquía. Hay algunas otras consideraciones que vienen en la norma, este, que nos dice, oye, ¿qué tasas hay que utilizar para el descuento? Este, lo que poníamos en el ejemplo de los costos de traer el trigo desde Chicago, que no se pueden, o así que no se consideran los costos de transacción, este, el valor de liquidación, por ejemplo, no se puede utilizar como un proxy o un aproximado. Aquí, por ejemplo, no hay excepciones por practicidad con otros instrumentos financieros, por ejemplo, las, las compañías, cuando, en resultados financieros, uno de sus activos muy importantes de muchas compañías, por no decir que de la mayoría, es cuando hacen ventas a crédito, a plazo, ¿no? Oye, yo te vendo, así que te vendo mi cerveza, yo, Heineken, le vendo cerveza al Estado de Azteca y le doy, no sé, 60 días para pagar. Viene el corte y yo tengo ahí, este, no sé, tengo mis facturas y digo que el Estado de Azteca me debe, no sé, tres millones de pesos por las cervezas, ¿no? ¿Cuánto es el valor razonable? Si fuera, digo, ahora sí que, pensando como actuarios, pues yo lo primero que haría sería traerme esos tres millones de pesos a valor presente 60 días y, y eso sería lo que valdría mis cuentas por cobrar. Hay algunas excepciones, como vemos aquí, que dice, oye, algunos instrumentos financieros como son justamente cuentas por cobrar, la norma nos dice, si son a corto plazo y la tasa de interés del país o del entorno no es muy alta, pues presenta lo que sea, haz la suma y eso supone como que ese es el valor razonable. En el caso de los derivados no se permite, ¿no? No me importa que el derivado venza dentro de una semana, que es un corto plazo, tienes que evaluarlo. Y, y bueno, finalmente el valor razonable de los derivados se tiene que presentar en todas las circunstancias. Entonces, hasta aquí ya vimos, este es como el concepto, el marco conceptual de, de la nueva norma, de cómo sacar el valor razonable. Ya que tenemos, ya definimos cuál es el mercado, cuál es la unidad de evaluación que vamos a tener, que vamos a utilizar, este, cuál es el, ahora sí que el mercado activo o el mercado principal al que vamos a, del cual vamos a obtener los insumos, ahora sí, nos volteamos y vemos cuáles son las técnicas de evaluación. Sí, la norma también presenta cuáles son las técnicas de evaluación y, como les digo, no presenta fórmulas, pero nos dice, las técnicas de evaluación pues se enfocan en, ahora sí que pueden tener tres enfoques. El primero, el enfoque de costo y este lo puse por, intencionalmente en rojo, ¿por qué? Porque no nos vamos a enfocar en este, sí, es, aquí habla de, de los costos de reemplazo, ¿sí? Por ejemplo, no sé, algún hotel, si tiene que reemplazar su caldera, pues dice, oye, ¿cuánto me va a costar reemplazar la caldera? Pues eso no, no lo hacemos nosotros, ¿no? Este, o cuánto me cuesta reemplazar este, pues no sé, digamos, la misma caldera. Oye, pues es que no puedes reemplazar la caldera si no construyes otra vez, ahora sí que un nuevo edificio, ¿no? Entonces, tenemos que tirar el edificio actual y construir un nuevo. Entonces, eso es un enfoque de costo, eso no nos vamos a enfocar. Vamos a enfocarnos en la parte de instrumentos financieros, tienen dos enfoques, enfoque de mercado y enfoque de ingreso. En esto sí es donde podemos entrar nosotros y esto se lo dejamos si quieren a los ingenieros, a los arquitectos o otras profesiones, ¿no? Entonces, nosotros enfoquémonos en los que es enfoque de mercado y enfoque de ingreso. Enfoque de mercado, en resumen, es cuando tenemos información en otra, ahora sí que disponible en el mercado y podemos utilizarla como una buena comparación y de ahí sacar el precio, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo acciones de Cemex o de Televisa, pues sé que en el mercado me volteo y veo justo en el periódico, veo cuánto vale Telmex, cuánto vale Televisa y ese es el precio de mi inventario, ¿no? Oye, a lo mejor puedo utilizar múltiplos, los que han visto evaluación de empresas, pues saben que muchas empresas se evalúan con múltiplos, sí, no sé, no sé, por ejemplo, alguna constructora, dice, oye, pues me volteo a ver cuáles son los múltiplos de la industria, cuáles son los múltiplos que tiene ICA, que tiene PINFRA y de por ahí saco algún rango y digo, pues mi empresa debe valer tanto, ¿no? comparada con aquellas dos porque me dedico a lo mismo, tengo un nivel de deuda similar, etcétera, por ahí me comparo. Matrices de precios, esto es una técnica que se utiliza mucho para instrumentos financieros, sí, por ejemplo, aquellos que han visto, no sé si han, ustedes han visto cómo se hacen las pantallas de trading, ajá, por ejemplo, si yo tengo CETES, ¿sí? CETES, dentro de mi inventario tengo CETES que vencen, no sé, en 270 días. No sé exactamente a qué tasas están valuando, pero si me volteo con el trader y le digo, oye, ¿cómo están valuando los CETES? Me dice, pues no sé, pero mira, aquí la pantalla de CETES que cotizan entre 180 y 360 días, ahora sí que cotiza con estas tasas. Ah, pues mi CETE, el mío de 270 está dentro de ese rango, pues utilizo esas tasas que me da el mercado, y obtengo la evaluación de mi portafolio, ¿no? Entonces, eso se llama un enfoque de mercado. Y un enfoque de ingreso, bueno, pues es básicamente traer a valor presente los flujos esperados en el futuro. Y bueno, esto no lo, ahora sí que no lo desprecien porque que digan, oye, traer a valor presente, pues es de primer semestre de la carrera, ¿no? No, pues aquí vamos a ver algunos ejemplos donde, pues aquí vámonos de una vez, por ejemplo, el enfoque de mercado, pues es el que platicábamos, ¿no? Muy sencillito, este, me volteo, como les decía, me volteo a ver el periódico de Cemex, y digo, ¿a cuánto cerró Cemex? Pues no sé, 8.25. ¿Cuántas acciones tengo de Cemex? pues tengo, ahora sí que mi portafolio vale 825 pesos, ¿no? Está muy sencillo. Veamos, el enfoque de ingreso, traer a valor presente, pues puede ser un, ahora sí que la evaluación de un CETEM, muy sencillita, donde tengo, yo sé que dentro de 270 días voy a recibir 10 pesos, me lo traigo con valor presente con una, con una tasa de descuento, y ya llego a que vale 9.90, ¿no? Por decir algo. Pero, también, por ejemplo, la fórmula de Black & Scholes también es un enfoque de, es, cumple con los requisitos de ser un enfoque de ingreso, ¿no? Eh, digo, es un poquito más complicado que decir cuáles son mis lujos futuros esperados, este, pues tiene que ver con el precio spot, con el precio strike, tiene que tener que ver, que meter ahí valores, algunas probabilidades, este, en fin, los que ya han visto cómo evaluar opciones, pues saben que esto no es tan sencillo, ¿no? Este, de hecho, quien desarrolló la fórmula, pues hasta se llevó un premio Nobel, ¿no? Eh, porque pues antes de él nadie lo, por sí que no sabían cómo evaluar este tipo de, de contratos que, que ya eran comunes, ¿no? Entonces, estos son, así de complicado puede ser el enfoque de ingresos, ¿no? Y aquí lo que es muy importante, pues es también los insumos, ¿no? Eh, los insumos, pues pueden ser, por ejemplo, estas son fuentes de información públicas, información de mercado, que tenemos, este, disponible todos, ¿no? Bloomberg, proveedores de precios, Reuters, este, podemos ver otras opciones, pero bueno, básicamente, esto, como comentario, no sé, creo que no lo puse, pero bueno, lo que nos va a dar la jerarquía de valor razonable, justamente es esto, los insumos, ¿sí? Eh, si yo, como decíamos, el insumo de nivel uno, es cuando yo volteo a ver la fuente de información, y este precio, tal cual, lo agarro, lo multiplico por el, por mi tenencia, y eso me da el, el valor razonable. Eh, nivel dos es cuando agarro los insumos, los meto, dentro de una formulita, y, a ver si que después de, de la formulita, pues ya me da el valor razonable, ¿sí? Eh, esta formulita, no, no la voy a encontrar en el periódico, pero, por ejemplo, el valor de ese, sí lo puedo encontrar en, en Bloomberg, el valor de, X, también lo puedo encontrar en Bloomberg, ¿no? Eh, todos los demás, este, la volatilidad, que es, el valor, de la volatilidad, lo puedo encontrar en Bloomberg, entonces, ahora sí que con estos insumos, los meto en la fórmula, y me va a dar el valor razonable, entonces, hasta aquí ya vimos, sin, sin, como vemos, nos podemos complicar, cuanto quieran, ¿no? Entonces, este, este curso, podríamos ya, enfocarnos en, técnicas de evaluación, pero bueno, digamos que hasta aquí, ya vimos, qué es el valor razonable, cómo se calcula, y vamos a ver, para qué se utiliza, o cuándo se utiliza, entonces, como decíamos, lo primero, es que, para hacerlo comparable, la norma, la nueva norma, nos dice, este, no sólo, no sólo me presentes, el valor razonable, sino dime, de qué, en qué nivel, de, ahora sí, que a qué nivel de jerarquía, pertenece, ¿sí? Y aquí, hay algunos ejemplos, de instrumentos, que pueden calificar, en nivel uno, dos o tres, lo que sí es muy importante, es por ejemplo, en esta formulita, a lo mejor, yo podría tener, el precio, ahora sí, que S y X, obtenerlos de Bloomberg, pero la volatilidad, a lo mejor, no la quiero obtener de Bloomberg, sino que la quiero obtener, ahora sí, que un dato, que yo, voy a estimar, con mis modelos, puedo desarrollar, algún modelo propio, y entonces, volatilidad, en el caso de Black & Scholes, es un insumo, muy importante, pero sería, en ese caso, no sería observado, entonces, ahí sí, si es un insumo relevante, este, y es el del nivel más bajo, ese es el que me da, el nivel de, ahora sí, que de, de todo, ¿no? No me importa, que yo tenga varios insumos, de nivel uno o dos, pero si tengo un insumo, como la volatilidad, donde no es observable, sino que yo lo calcule, por, así que con mis propias herramientas, pues en ese caso, esa opción, yo la calificaría, como el nivel tres, y, pues ya para terminar, bueno, veamos, este es un estado financiero, aquellos que ya llevaron contabilidad, pues este, sabrán que del lado derecho van los activos, del lado izquierdo van los pasivos, y el capital, ¿no? este, aquí, a diferencia de como lo han visto, seguramente en sus clases, este, el capital está presentado arriba, porque bueno, así, se presenta en las normas internacionales, en las normas mexicanas, este, capital va abajo, igual que, igual que en las clases, ¿no? Pero, aquí lo importante es, todos los conceptos que yo les subrayé, ahora sí, que con, con rayitas rojas, son conceptos de los estados financieros, donde, ya se presentan, o se pueden presentar, a valor razonable, ¿sí? Entonces, y todos estos, por ejemplo, beneficios de empleados, eh, la evaluación, de los planes de beneficios de empleados, la hacen actuarios, no la hacen contadores, entonces, si vemos un estado financiero de hace, no sé, hace no mucho tiempo, 10 años, la mitad de estos conceptos, no está, no estarían subrayados, ¿m? Entonces, todas las crisis, cómo, cómo ha evolucionado la globalización, por si que, todos esos efectos, de, han, han hecho que estos, estos financieros, cada vez se vayan más hacia un enfoque de mercado, cada vez, demandan más de especialistas, aquí, a lo mejor muchos de estos, este, por ejemplo, evaluación de, no sé, de activos de larga duración, o sea, a lo mejor no lo hacemos nosotros, ¿no? Pero tampoco lo hacen los contadores, lo hacen los arquitectos, los ingenieros, ¿sí? Este, entonces, realmente, la información financiera, cada vez se está haciendo más especializada, y pues, es un campo de, bueno, así que laboral, muy interesante para los actuarios, ¿no? Aquí vean todos los, los conceptos, están instrumentos financieros, están beneficios de empleados, este, pueden ser inventarios, provisiones, por ahí, ¿sí? A lo mejor muchos de estos conceptos no son obligatorios de presentarlos a valor razonable, pero existe la, la opción, ¿sí? Entonces, pues, chicos, ahora sí que tienen todo un mundo por, laboral, este, enfrente de ustedes, muy amplio, ¿no? Si se quieren dedicar a, a pensiones, pues, finalmente el numerito que ustedes calculen, se va a ver aquí en beneficios de empleados. Si se quieren dedicar, no sé, al riesgo de crédito, pues, donde esté la carta de crédito, va a venir, este, impactada por reservas, este, que calculan los actuarios, este, la parte de instrumentos financieros, que es a lo que yo me dedico, también, al final de cuentas, el numerito va a dar a la contabilidad, ¿sí? Entonces, para que vean que la carrera, pues, no solamente es, este, teoría, ¿no? No nos quedamos a nivel de, de aplicar la formulita Black and Shaw, sino que al final de cuentas, se va a, a estos estados financieros, estos los ven los bancos, en base a esto nos da, nos dicen si somos sujetos de crédito o no, este, si somos una buena empresa o no, si estamos en riesgo de quebrar, etcétera. Entonces, ahí terminamos. ¿Alguna pregunta? No sé si alguien tenga alguna pregunta, bienvenido. No, muchas gracias. Siempre ha sido un placer volver a esta, la facultad de ciencias. ¿Pueden preguntar algo? ¿Preguntar? Bueno, si no hay dudas, por favor, dispiéramoslo con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias por asistir. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a este Congreso de Actuaría. Para mí es un honor. venir ahorita me decían que muchas gracias porque estoy muy ocupado pero no es cierto para mí es un honor venir a a la UNAM donde estudié y compartir con ustedes algunas láminas de esta nueva disciplina que es la administración de riesgos en un banco el objetivo de la plática es despertar la apetencia del saber porque yo en una plática de una hora no puedo más que dar un punto de vista no puedo enseñar todos los conceptos, las métricas de la administración de riesgos pero si puedo plantear un panorama para ver si para ustedes es interesante dedicarse como una alternativa en su destino la administración de riesgos en un banco no los riesgos de aseguradoras que son diferentes esta es una disciplina muy interesante como vamos a ver todos los bancos casas de bolsa afores aseguradoras tienen que tener por regulación a fuerza un área de administración de riesgos o sea no puede haber un banco si no tiene esta área a mí me podrían correr de Banorte pero no pueden desaparecer el área o sea esas áreas no pueden desaparecer porque por regulación tienen que estar entonces básicamente le llamé a la plática las dimensiones de la administración de riesgos porque realmente lo que sucede es que los riesgos tienen diferentes naturalezas no son no es lo mismo hablar de riesgos de mercado de mercado de crédito de liquidez no es lo mismo hablar del riesgo de balance que es un concepto nuevo los riesgos de liquidez que también a partir de la crisis del 2007 ya ahora se sabe que hay que medir el riesgo de liquidez el riesgo de contraparte de derivados la gestión del capital la política de dividendos como afecta al capital y al balance y por último un riesgo nuevo que también acaba de surgir que es el riesgo reputacional incluso una nueva forma de medir el riesgo reputacional de manera que cada uno de estos riesgos tiene una naturaleza muy diferente por lo tanto métricas muy diferentes para medirlos ok de hecho hay personas que se especializan en un solo tipo de riesgos de estos o sea en un banco no crean que todos hacen todo sino que hay un área de riesgo de liquidez otra área de riesgo de contraparte otra área de riesgo de crédito otra distinta de riesgos de mercado y pues no saben lo mismo cada uno sabe diferentes cosas excepto yo que yo si se todo porque pues yo soy el jefe ¿no? bueno yo para poner en contexto diría el director general de una empresa no solo de un banco sino de cualquier empresa tiene que tener tres objetivos uno es lograr una rentabilidad del negocio porque sin rentabilidad el negocio no puede existir entonces lo tiene que hacer rentable la rentabilidad la medimos como el cociente de la utilidad neta entre el capital contable entonces se tienen que generar los ingresos suficientes para generar una utilidad que comparada con el capital contable el patrimonio de los accionistas pues sea arriba de la tasa de CETES ¿no? porque si no entonces metemos el dinero en CETES y no tomamos ningún riesgo más una prima por riesgo esta prima por riesgo depende de la industria en la banca más o menos la las ROES están entre 15 y 20 por ciento es algo razonable en la mayoría de las empresas son ROES de dos dígitos o sea no ROES de un dígito sino ya de dos dígitos lo que se debe exigir al director general después ya que logró esa rentabilidad tiene que fijarse un objetivo de crecimiento no un crecimiento en relación al presupuesto porque el presupuesto es solamente un punto de referencia sino el crecimiento en relación al mercado ¿cómo crece el mercado? ¿cómo debo crecer yo? para no irme haciendo chiquito si yo crezco menos que el mercado me voy a ir haciendo chiquito y entonces me van a comprar porque al final del día es un mercado donde compras o te compras ahorita nosotros estamos comprando interacciones o sea se acaba de anunciar esa compra entonces de alguna manera es un mercado nosotros le llamamos bueno yo le llamo un mercado de aguas rojas porque la competencia es tan fuerte en el sector financiero que realmente son tiburones que donde tenemos aguas rojas no son océanos azules los océanos azules son aquellas industrias donde la competencia es muy baja pero en el caso del sector financiero si es muy alta por lo tanto son aguas rojas lo que tenemos en la competencia una vez que se logró la rentabilidad y el crecimiento muy importante lograr la permanencia y ahí es donde entra el área de administración de riesgos de nada sirve lograr una rentabilidad y un crecimiento a costa de tomar riesgos excesivos que después nos lleven al suicidio financiero a la quiebra y ejemplos hay muchísimos de empresas que van muy bien porque van creciendo muy bien van tienen una rentabilidad espectacular pero de pronto quiebran ¿por qué quiebran? porque nadie midió los riesgos simplemente no se midieron en la crisis del 2007 por ejemplo que fue catastrófica una de las causas es que no se midieron los riesgos de crédito no se midieron tampoco se midieron los riesgos de liquidez tampoco se midieron los riesgos no se midieron Gracias. 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 ¿Alguien tiene una duda? ¿Alguien tiene una duda? Hola, buenos días. Yo tengo dos preguntas. La primera es, ¿cuál es su perspectiva del país para este año? Y la segunda es, ¿cuál es su opinión acerca de las criptomonedas? Gracias. 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 Então, se pode terminar un poquito con esta situação deseconomia, como ha sucedido cada seis en este país, pero ya para el 2019 lo hubo un poco. Ahora, en cuanto a las criptomoneras, yo lo que le digo a mis alumnos, en el ICAMI, es que nunca compren lo que no entiendan. Y yo a las criptomoneras no les entiendo, porque son monedas que no son respondidas por ningún país, son indicadores súper volatiles, que son súper frágiles, ahorita lo vemos con una caída del 50%, o sea, desde el meteo su dinero ya perdió el 50%. Entonces, no es lo que yo recomendaría invertir en el ICAMI. Para mí, las criptomoneras son una burbuja que se va a rasgar, la burbuja este año va a tronar, como pasó con las .com, o con otras burbujas que se han rasgado, y van a provocar que ese concepto desaparezca. Esa es mi profecía. La profecía. La profecía. La profecía. sobre lo del apalancamiento que hablaba hace rato que en ocasiones es factor de quiebra y siempre está presente creo que también está presente en cosas como la deuda externa o cuando los gobernadores se endeudan a sus estados por eso yo decía que personas, empresas bancos, gobiernos o sea el apalancamiento en los estados y municipios es muy alto sobre todo en la luna de alguna manera no tiene garantía cuando lo expresamos a los gobiernos de sus estados no se permitió nada más el crédito entonces ¿qué nos dice el gobierno de los estados? pues te pago con participaciones federales o sea con el gobierno el dinero te pago por lo tanto si hay garantía pero yo lo que digo es eso es una fuente de cargos no es un agente yo no voy a la secretaría y así para decir pagano de regla la pena de regla el gobierno del estado entonces las deudas de Bolivia se han convertido en una perspectiva cuando ya no vamos a pagar tienen una restructuración y así nos la llevamos hasta aquí un día en el resto de media todo o sea porque sí todo tiene su límite y ahí la pregunta es si el gobierno federal va a rescatar o no a uno que el estado no quiere con esos mil páramos con ese exceso de la palabra y con la deuda la respuesta es que a Chihuahua no lo van a rescatar y a veces que no que no le pagan pero tiene su exceso ah que sí usted cree que estamos llevando bien la cultura del riesgo con la deuda con Estados Unidos o vamos hacia la quiebra con eso de la falencamiento bueno lo que sucedió en el gobierno de la pandemia creo que se cambió el precio de la deuda que es un hecho que estábamos viendo esta propuesta y entonces esa diferencia de ingresos se tuvo que hacer con él entonces si hay un plan de parlamento de las finanzas públicas un deslizamiento de la economía sin duda bueno el gobierno ha sido el gobierno de la crisis y la crisis en esta luta que se ha colocado el resto del apartamento de la economía que se ha colocado el futuro que va a quedar que se ha colocado pero todavía a lo mejor la gente en el caso de los deportivos en el caso de los deportivos y el otro que se ha colocado en el caso de los deportivos y el otro es como decir en el caso de los deportivos entonces no es muy bien Santana también asistió, yo sí recuerdo la pista de los 52, en donde el gobierno que me servió, o sea, se reconoce en la situación de pago. Gracias. 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 Esta definición que está orientada en principio en principio hacia la parte negativa de lo que es riesgo. Es decir Un efecto adverso, en realidad en un contexto más general representa una una oportunidad y lo podemos entender de esta forma como cualquier desviación respecto de una expectativa de negocio. Bien. Al menos en la industria financiera la forma en que se clasifica el riesgo desde una perspectiva regulatoria es la siguiente. Se suele dividir en dos grandes grupos a los riesgos, se denominan discrecionales a todos aquellos en donde el tomador del riesgo tiene una completa libertad de aumentar o disminuir su exposición a esos riesgos. Entre ellos encontramos estos que les pueden resultar familiares, el riesgo de mercado, que tiene que ver con los cambios que sufre el valor del portafolio, resultado de fluctuaciones en variables financieras como tasas de interés, tipos de cambio, precios en general, de commodities, de activos riesgosos, de acciones, índices bursátiles, etc. El riesgo de crédito, el riesgo más importante para la banca de hecho, tiene que ver con los cambios que sufren sus portafolios, resultado de las variaciones en la calidad crediticia de las contrapartes, incluido el incumplimiento, por supuesto. Otro riesgo importante es el de liquidez y tiene dos vertientes. Uno que básicamente se enfoca con la capacidad de poder liquidar tus obligaciones, es decir, contar con activos líquidos para cubrir los pasivos en distintos plazos. Y el otro, que justo es una consecuencia de esta incapacidad de hacer las liquidaciones, son las pérdidas que sufre el activo cuando no lo puedes realizar a su valor de mercado, justo porque tienes una presión de liquidar deudas, por supuesto. Esas no son pérdidas por riesgo de mercado ni de crédito, son específicamente pérdidas por riesgo de liquidez. Y se encuentra en un cuarto grupo el riesgo de emisión o de riesgos técnicos de seguros, que son los riesgos que enfrentan las carteras de las compañías de seguros por desviaciones en la sinistralidad. Bien, pues en todos estos riesgos el tomador de decisiones puede incrementar o disminuir su exposición al riesgo. Sin embargo, hay otros que son algo así como el ADN de la institución, los no discrecionales. Y por excelencia, pues encontramos al riesgo operacional. Es aquel riesgo que tiene que ver con todas aquellas fallas o inadecuaciones en los procesos, en los sistemas, en las personas, está incluido el fraude, por supuesto, y eventos externos. Las instituciones financieras, por regulación, deben mantener un capital suficiente para cubrir estos riesgos. Esto depende del sector de aquella organización. Sin embargo, pues hay que ser conscientes de que existen otros riesgos. El riesgo reputacional. Hemos escuchado de muchas empresas financieras o no, que por un problema en su imagen han quebrado. El riesgo estratégico, que tiene que ver con todas aquellas afectaciones que sufre una empresa por la mala ejecución de las estrategias que ha planteado el Consejo de Administración. Y existe otro riesgo que se conoce como riesgo moral. En este incurren los bancos en general, cuando llaman al sistema para que los rescate. Y también lo incurre un asegurado cuando se expone y lo que busca es ejercer la cobertura. Bien, en este contexto hay que tener muy presente la diferencia entre gestión de riesgos o entre medición y administración de riesgos. Por medición de riesgos nos referimos a la parte cuantitativa de todo este análisis que tiene que ver con la caracterización de la distribución del cambio en el valor de una posición o de un activo. Por cualquiera de los riesgos que mencioné anteriormente. Así que, está enfocada en el análisis de la variable aleatoria de las pérdidas de ese portafolio. La vamos a denominar L. Y bien, si queremos describir el comportamiento de L, pues es necesario incorporar el efecto de todas aquellas variables que afecten a L. L, es decir, los factores de riesgo subyacentes asociados a la posición. Para ello, por supuesto, pues, en la práctica se hace uso de diversas herramientas cuantitativas, las cuales provienen de las finanzas, de la probabilidad, la estadística, la computación, entre otras. Y bien, cuando nos referimos al concepto de administración de riesgos, en realidad hacemos referencia a todas aquellas mejores prácticas que permitan gestionar y mantener un negocio en marcha, a sabiendas de que, pues, hay amenazas que pueden distorsionar su viabilidad. Bien, eso requiere que el gestor de riesgos diseñe estrategias para identificar, evaluar, monitorear y mitigar los riesgos que enfrenta la compañía. Esta tarea importante en las organizaciones requiere, por supuesto, de haberlos medido bien, es imprescindible, pero además de eso, pues, es necesario conocer cómo funciona el negocio, sus procesos, es decir, requiere de experiencia, de tener la capacidad de identificar todas las fuentes de ingresos y egresos en la compañía, su estructura de capital, cómo es que se está fondeando, y, pues, la manera en que administra sus activos y sus pasivos, una administración global. Bien, pues, en esencia, una buena gestión de riesgos debiera articular procesos de toma de decisiones estratégicas de negocio, por supuesto, que en este proceso de decisión incorpore métricas o indicadores o evaluaciones del riesgo que se enfrenta cuando se toma alguna decisión específica. No es un tema fácil porque requiere que tu organización tenga una cultura de riesgo, y por cultura de riesgo me refiero a todas las costumbres y mejores prácticas que cada miembro de la organización utiliza para identificar, evaluar y controlar sus riesgos. Esto depende mucho también del compromiso de la alta dirección y del Consejo de Administración, me refiero al gobierno corporativo. Bien, pues, una buena gestión de riesgos permite hacer uso eficiente de los recursos, optimizar el capital, y que esta optimización o este uso de este recurso escaso y caro, que es el capital, esté alineado y dentro de los parámetros de apetito de riesgo que establece los accionistas y las partes interesadas, por supuesto. Bien, pues, la manera de enfocar esta gestión de riesgos tiene dos principales formas. Una de ellas tiene que ver con incorporar en una sola métrica el riesgo global, es decir, busca mitigar el riesgo no sistémico, hacer una diversificación de tus portafolios y líneas de negocio. Y la otra, bueno, aquí el pie de página lo salto, son ejemplos de, en donde encontramos, por ejemplo, un esquema de agregación de riesgos, típicamente cuando en una tesoría el middle office busca establecer límites de riesgo para que la toma de posiciones, compra y venta de instrumentos, no vulnere el límite máximo de riesgo permitido. El riesgo de crédito, pues, es gestionado bajo este enfoque también. La otra forma de gestionar el riesgo es hacer un tratamiento individual, un tratamiento por separado de las distintas fuentes de incertidumbre. El ejemplo típico es el riesgo operacional, por supuesto. Y otro, un problema asociado a estos enfoques, cualquiera de los dos, de hecho, son utilizados en combinación. Un problema típico es el de agregar los riesgos, es decir, si tengo D líneas de negocio, y cada una de estas L representa la variable de pérdida asociada a esa línea de negocio, la pregunta básica es, ¿cuál es el comportamiento de la suma?, es decir, del riesgo total, ubicar alguna métrica que te permita cuantificar la exposición al riesgo, y hay básicamente dos alternativas. Una que lo que busca es ir de abajo hacia arriba, es decir, hacer un mapeo, una lista de todos los factores que afectan el comportamiento de cada L.I., es decir, este es un problema en el que la dimensionalidad juega un papel importante, así que si en el modelo tienes un número grande de factores de riesgo, su modelación conjunta va a ser un problema complejo. Y hay otra en donde, lejos de buscar el comportamiento probabilista de las fuentes de riesgo, te preocupas por, a nivel de línea de negocio, cuál es la pérdida, por ejemplo, histórica que has observado, hacer un poquito más como de inferencia básica, y caracterizar de forma marginal y conjunta, por supuesto, el nivel agregado de cada una de estas variables. Es decir, no me importan las fuentes de riesgo que generan a cada una de estas fuentes, sino que simplemente tengo que lidiar con D variables aleatorias. Bien, el problema a la inversa, en el que cuentas con una métrica global de riesgo, y ahora lo que buscas es, después de haber incorporado efectos de diversificación, cuál es la contribución que tiene cada una de estas D fuentes de riesgo, o líneas de negocio, o factores, por ejemplo, en esa métrica global, eso se conoce como descomposición marginal del riesgo. Y, bueno, es otro problema clave que utilizan las organizaciones para evaluar según la rentabilidad o la utilidad que le genera a cada línea de negocio, cuál es el riesgo que le está consumiendo una vez que logro descomponer la métrica global. Bien, esto es a manera de una introducción general. En general, algunas técnicas que se utilizan en la medición de riesgos son muy variadas, ¿no? Aquí el bullet dice que, pues, esto depende de qué riesgos vayas a incorporar en el análisis, el tipo de portafolios que estás tratando, esto es muy diverso, créanme. Y, bueno, en resumen, de manera muy breve, se podría segmentar el enfoque en tres. Uno que es de tipo histórico, lo que hace básicamente es tratar de ver si hay evidencia empírica sobre pérdidas que ocurrieron en el pasado, tratar de construir la distribución empírica asociada de la pérdida global de tu posición. El problema que enfrenta esto es que tienes un número limitado de datos, así que habrá que trabajar con estimadores empíricos. Ese es un enfoque, digamos, estático, el método histórico. Existe otra forma denominada paramétrica que lo que hace es establecer... El primer método, por ejemplo, no hace ningún supuesto. Sin embargo, el segundo requiere hacer una serie de supuestos que no necesariamente son válidos. Por ejemplo, que la distribución conjunta es normal multivariada, que la variable aleatoria de pérdidas en realidad es una función lineal de los factores de riesgo. Y entonces eso permite que fácilmente, vía una forma analítica cerrada, la variable de pérdidas sea fácilmente tratable. Pero tiene muchos problemas, por supuesto. Existe otro, y bueno, a medida que el tema tecnológico ha avanzado y simular no es un problema tan difícil, bueno, esto es relativo, por supuesto, los métodos de simulación Montecarlo pues son una opción viable. Bien, estas técnicas pueden combinarse, de hecho, y se hacen modelos híbridos y todas aquellas requieren en mayor o menor medida algo de lo que ustedes como alumnos de la facultad en las áreas de actuaría, matemáticas, matemáticas aplicadas, pues habrán cursado, ¿verdad? Elementos de macroeconomía o microeconomía. Es necesario que identifiques cuáles son los sistemas y la forma en que desde el punto de vista teórico y económico están interactuando. La manera en que las empresas organizan su balance, sus activos, sus pasivos y cómo los costos de fondeo son relevantes. La estructura que tienen los mercados financieros, deuda, capitales y otros activos riesgosos. Las finanzas clásicas para optimizar portafolios, Markovitz, por ejemplo, y sus extensiones. La evaluación de derivados y de otros activos. Es decir, la economía y en particular, bueno, y las finanzas corporativas, cuantitativas, perdón, como parte de ella, pues son elementos mínimos para entender el problema. Luego, requerimos cuando hacemos, aumentamos la complejidad del problema, pues, atender a a bases de probabilidad de procesos estocásticos, del cálculo estocástico en sí mismo, cuando evaluamos los activos a tiempo continuo. De modelos lineales hay que capturar algún tipo de dependencia básica. Las series de tiempo, las variables financieras fluctúan en el tiempo, hay que capturar estos estos patrones. Análisis multivariado, métodos de estimación, y aquí es muy amplio, desde la parte clásica hasta hasta la bayesiana y sus sus mezclas. Estrategias para simular, es decir, para hacer un Monte Carlo eficiente. Bien, la probabilidad de la estadística son elementos indispensables. Y luego, esto tiene que complementarse, es inevitable que tengamos que lidiar con implementación de algoritmos, hacerlo de forma eficiente. hay que procesar la información, si nuestras entradas y no comprendemos bien en particular los insumos de esta información, pues, es muy fácil cometer graves errores y esto pasa muy seguido, de hecho. Y bueno, luego, otras ramas de la computación como la inteligencia artificial, el aprendizaje maquinal, que te permite identificar patrones que no son fácilmente identificables, me refiero básicamente al cómputo científico. En realidad, lo que uno necesita para implementar en mayor o menor medida los modelos de riesgo es una mezcla de estas disciplinas. Bien, el primer caso que quisiera platicar es una cuestión típica, los modelos de calificación crediticia. Bueno, mientras ustedes revisan la definición, yo la... Bien, perdón, se entiende por por credit scoring a todas aquellas elementos para... ¿Qué me pasó? Espero que esto ayude. El problema básico es el banco recibe solicitudes y tiene que discriminar entre clientes. ¿A quién le otorga crédito y a quién no? Necesita modelos de decisión. A ese proceso se le llama originación. En realidad, este es el primer problema conocido de la minería de datos típico, pero otros usos que tiene es poder evaluar rentabilidad ajustada por riesgo en los portafolios de crédito, fijar límites de exposición, identificar patrones, como por ejemplo los fraudes, hacer una prevención continua de esto y también, pues, hacer una cobranza o una recuperación o identificar los niveles de riesgo de morosidad en los portafolios. De forma simplificada, si cuentas con un conjunto de datos que vamos a llamar ejemplos y que, bueno, son n ejemplos, aquí lo que sucede es que cada una de estos vectores n-dimensionales xy representan atributos y estos atributos y estos atributos son de todas clases numéricos, nominales, es decir, hay cuantitativos y no cuantitativos. Bien, pues, cada uno de estos atributos están describiendo una categoría. Hay aquí una una etiqueta, una etiqueta que te define si aquel individuo pertenece a una clase o no. Esto es binario, puede ser obviamente en más niveles. Lo que busco es tratar de identificar con el uno a los clientes malos o de alto riesgo y con el cero a los clientes que no son de alto riesgo. Bien, pues, el problema en realidad es tratar de estimar o entrenar un clasificador que es una función, un mapeo, una regla de correspondencia entre estos dos conjuntos con la finalidad de identificar cuáles son los valores de los parámetros que permiten hacer una mejor aproximación de las asociaciones que se han observado entre atributos y estar o no en la clase de buenos o malos clientes. Bueno, el problema generalmente aquí reside en que la dimensión o el número de atributos que tienes de un cliente son de todo tipo. Son sociodemográficos, edad, género, entre otros, son su capacidad de pago, su nivel de ingreso, su nivel de gasto. Y esto porque estoy tomando como ejemplo una persona física, pero si se trataba de una empresa, una persona moral, es decir, una empresa que quiere un financiamiento de un crédito del banco, pues la empresa lo que tiene son estados financieros, hay algunas razones financieras que podrían inferir un buen o un mal perfil de riesgo. Esto lo tiene que evaluar la institución de crédito, aquel que va a prestar. Y bien, entre la lista que hoy existe en día como candidatos a ser un buen clasificador, pues encuentras desde modelos tipo discriminante lineal o cuadrático, regresión logística, árboles de clasificación, árboles de decisión, esto por el lado de la estadística, pero luego pues hay muchos métodos del lado del reconocimiento de patrones que se han desarrollado, algoritmos genéticos, máquinas de soporte vectorial, redes neuronales y otros híbridos que se han utilizado. El caso concreto que quisiera comentarles es uno en donde hubo que tomar a un portafolio de préstamos prendarios. Ese portafolio se puede hacer una consulta al buro de crédito y te da un puntaje, sin embargo, el componente más importante es una inferencia de la probabilidad de incumplimiento y esa probabilidad de incumplimiento es función de un cierto número de atributos. Esta es la parte digamos típica que utiliza el analista de crédito para evaluar si es de alto o bajo riesgo pero esto tiene que complementarse con un modelo que tenga o una variable que tenga una mayor capacidad predictiva. De forma conjunta mezclas en un puntaje en donde si estás más cerca de uno es un mal cliente y si está más cerca de cero es un cliente con una baja probabilidad de incumplimiento o de riesgo esto permite entonces una vez calibrado el modelo es decir tienes una muestra completa entrenas o estimas el modelo para producir esta estimación y este score con una parte de ese conjunto de datos luego utilizas otra parte para hacer una validación de qué tan bueno es el modelo haciendo estos pronósticos de buenos y malos clientes y lo que tengo aquí es justamente una una tabla cruzada básica en donde tengo la verdadera clase que tiene el cliente es decir esto requiere que la institución tenga historial de clientes buenos y malos para poder identificar sus patrones y lo que tengo aquí es algo así como cuando en estadística revisas el error de tipo 1 y el error de tipo 2 lo que tengo es que la clase verdadera es malo o bueno y luego el modelo vía este score conjunto clasifica a los buenos y a los malos con cierto criterio por ejemplo arriba de un valor de punto 75 es de alto riesgo y no deberías otorgarle crédito si está por debajo adelante el crédito es asignado este punto de corte de punto 75 te permite identificar en esta matriz pues en qué casos te estás equivocando puedes calcular una tasa de error el nivel de precisión otras métricas como sensibilidad y especificidad especificidad pero si este punto de corte lo mueves es decir te vuelves más conservador o menos conservador en tu decisión de otorgar crédito lo que se puede construir es una curva típica de respuesta el área entre esta curva que te indica cómo está clasificando el modelo y la recta identidad pues se conoce como índice de Gini cuando la multiplicas por dos lo ideal es un modelo que tenga esta curvatura lo más cercana a este ángulo recto superior así que entre distintos clasificadores hubo que elegirse aquel que tuviera el mejor desempeño esto por mencionar un ejemplo típico la parte más complicada de esto esto es de hecho la construcción de este score el tratamiento que tienes que hacer con los ejemplos y estos insumos que son atributos de tus clientes bien el segundo ejemplo rápido por cuestión de tiempo así así tenemos que hacerlo y bueno muchos detalles que estoy emitiendo este era un problema en donde el objetivo era evaluar estrategias que permitan cubrir la exposición de cierta organización a fluctuaciones del oro el oro cotiza en dólares onzas por dólar ese precio se mueve de acuerdo a los índices de mercados internacionales y luego hay que traducirlo de dólares a pesos es decir el tipo de cambio interfiere en principio hay dos variables que habría que estudiar en la implementación de este caso hubo que mezclar técnicas estadísticas econométricas usar vectores autoregresivos modelos de varianza condicional hacer filtrado y luego capturar la dependencia conjunta vía ciertos modelos cópulas simular a partir de estos modelos que filtran la información y luego evaluar métricas típicas de riesgo como el valor en riesgo bien a manera esquemática voy a indicar con gráficas el proceso que se siguió primero el filtrado marginal y análisis conjunto esto es una cuestión intensiva en la que lo primero que tienes que hacer es buscar y qué factores financieros afectan al oro y al tipo de cambio habrá que meter desde índices de producción índices de precios inflación algunos indicadores globales como tasas de interés a distintos plazos así como algunos commodities como el petróleo por ejemplo lo que pasa a nivel de las bolsas el Standard & Poor's por ejemplo y luego otro commodity el petróleo en realidad la idea es encontrar aquel modelo que incorpore un número no muy grande de variables pero que tenga una capacidad predictiva que te permita explicar cierto nivel de variabilidad lo que aquí sucede en esta tabla es pues que después de ese estudio se identifica que a nivel de precios el precio logarítmico del oro es explicado se hizo una descomposición del pronóstico de varianza en un modelo lineal y resulta que el noventa y tantos por ciento esto es por haberlo puesto tan pequeño el noventa y tres por ciento de la variabilidad en el precio del oro es explicada por el oro del periodo anterior ese es un modelo que se hizo en cortes mensuales el casi cuatro por ciento es explicado por el índice índice dólar es decir es una canasta donde el dólar se compara contra modelas este monedas emergentes y otras fuertes como la libra el euro el yen el estándar and pools contribuye con alrededor del dos por ciento esta descomposición del error de la varianza del error se hace a doce periodos y a veinticuatro periodos este es un problema donde se busca hacer una cobertura del riesgo a horizontes grandes entre uno y dos años o más inclusive y sucede que el tipo de cambio es explicado por su rezago es explicado por el índice dólar por supuesto como se esperaba no así por el estándar and pools pero sí por el el petróleo el west texas bueno aquí lo que sucede es que una vez que encuentras un argumento económico donde hay causalidad de ciertos regresores o factores externos sobre tu tus variables o factores de riesgo objetivos bueno pues hay que hacer un proceso de validación lo que tenemos que buscar es elegir una ventana de observaciones en este caso el estudio utilizó de dos mil nueve a la fecha en cortes mensuales calibró con la información del noventa y cinco hasta dos mil nueve el modelo hizo pronósticos a un mes dos meses y así y hasta doce meses y lo que vemos aquí son son cuantiles y lo que busco es ver el número de excesos o la forma en que este modelo está haciendo el pronóstico de distintos horizontes se hacen ciertas pruebas estadísticas para garantizar que con cierto nivel de confianza el modelo hace bien los pronósticos y ahora viene el problema de una vez que he filtrado cada una de estas series individuales y que conviven en un modelo multivariado pues cuál es la relación de dependencia que guardan después de un proceso de filtración los residuales estandarizados del oro del tipo de cambio del índice dólar del Standard & Poor's y del West Texas en la diagonal pues son histogramas con algún ajuste de cierta distribución paramétrica lo que tengo debajo son las gráficas de dispersión y estas líneas que ven en rojo son límites de riesgo del noventa por ciento lo que sucede aquí es que necesitamos modelos que sean capaces de capturar las ocurrencias conjuntas en las colas se monitorea el nivel de dependencia que hay con métricas estándar de correlación lineal y de rangos así como una evaluación de estimadores en las colas es decir este modelo lo que busca es filtrar marginalmente cada una de las series e incorporar el comportamiento conjunto de estas entre el oro y el tipo de cambio que tienen regresores comunes son variables que se están moviendo en los mercados y que pueden afectar el nivel de oro y tipo de cambio y lo que sucede entonces es que después de un arduo proceso de validación de supuestos y de calibración pues hay que simular bueno esto te permite simular escenarios a distintos horizontes aquí por ejemplo estoy simulando escenarios entre oro y tipo de cambio aquí entre standard and poor y el índice dólar lo hago a horizonte mensual semestral y anual esto ya está expresado en la unidad de los rendimientos y entonces es posible regresándome al modelo original aquí no puse los coeficientes de ese modelo pero es posible dibujar trayectorias sobre ese es el histórico del precio del oro ese es el histórico del tipo de cambio y considerando un horizonte de dos años hacia adelante simulo cien mil trayectorias las líneas están identificando cuantiles sobre horizontes mensuales a distintos niveles de confianza es decir estoy evaluando la cola derecha de la distribución del precio la cola izquierda de la distribución del precio bien esto esto para que sea efectivo requiere incorporarlo al portafolio al negocio entonces el cliente tiene un flujo esperado de onzas de oro en el en ciertos meses hacia adelante estos son los flujos netos es decir hay que tomar en cuenta las entradas y las salidas y todas las restricciones del negocio esta cadena de flujos netos requiere ser evaluada a la fecha actual pero considerando las posibles trayectorias que puede tener el oro y el tipo de cambio esquemáticamente lo que sucede es que si este es el valor actual de estos subyacentes estas trayectorias están descritas aquí y que tienen un comportamiento esperado tienen que ser incorporadas en la evaluación de estos flujos de estos flujos perdón y entonces describirme el comportamiento distribucional de la variable L es decir una implementación hecha en un software le permite a este cliente conocer un mes hacia adelante dos meses hacia adelante 27 meses hacia adelante después de haber implementado el modelo anterior sobre los flujos de exposición a variaciones del oro en el futuro puede calcular métricas como un valor en riesgo a cierto nivel de confianza el riesgo total vale 496 un cuantil al 70% a medida de una reserva preventiva que va a constituir el cliente pues vale vale 77 otra pregunta que necesita el cliente es y como hago una descomposición de estos números de manera tal que identifique a nivel de horizonte de exposición la contribución marginal que tiene cada uno de estos los podría entender como instrumentos individuales sobre este 496 es muy directo aplicar cierto esquema de descomposición y entonces el cliente cuenta con una estrategia de el nivel de provisiones que debería constituir cada mes y tener etiquetado del lado del capital cierto colchón que en un escenario adverso es posible que utilice hay un nivel de confianza del 99.5% espera que medio por ciento de las veces ocurran movimientos atípicos en el mercado de manera tal que el oro no suba y que tampoco lo haga el tipo de cambio el valor de su posición va a valer menos y va a experimentar una pérdida entonces esa pérdida se espera que sea cubierta con estas barras en naranja así que bueno ese es el el segundo caso y bueno rápidamente el último ejemplo a nivel de contexto sucede que en 2013 se publica la ley de instituciones de seguros y fianzas esto básicamente lo que indica es hacer mandatorio una modernización en el en el esquema de solvencia del sector asegurador la comisión nacional de seguros y fianzas publica en consecuencia en 2014 la ley secundaria que se llama circular única de seguros y fianzas esto lo que lo que requiere es que el balance de la compañía de seguros sus activos sus pasivos y el colchón de capital con el que va a cubrir sus riesgos estén evaluados de manera consistente al mercado en la medida de lo posible esto demanda entonces que si miramos el balance en una fecha inicial cero y luego después de un año el valor de los activos y los pasivos pueden fluctuar por condiciones del mercado hay cambios en las variables financieras por supuesto en las tasas de interés tipos de cambio en los precios de las acciones hay cambios y desviaciones en los factores de sinistralidad biométricas y de frecuencia y severidad de los otros ramos de no vida hay que revaluar el balance las entradas y las salidas en esta nueva constitución después de un año e incorporar los escenarios extremos esto lleva en términos gráficos a que existe una fórmula general que genera escenarios de la variable aleatoria de pérdidas del capital ¿cuánto puede cambiar el valor del capital en un horizonte anual? es necesario entonces de acuerdo a la regulación que las compañías calculen lo que se conoce como requerimiento de capital de solvencia es un alto cuantil al 99 y medio por ciento sobre la variable de pérdida que mide los cambios del capital en un horizonte anual bien pues la regulación se ha modernizado y eso requiere que las compañías de seguros cuenten pues con primero con personal que esté capacitado con profesionales del área de seguros que analicen e interpreten estos modelos y lo que les quiero comentar bueno es que pues entre otras cosas que he tenido oportunidad de hacer además de colaborar con el sector en la revisión del modelo pues es que una de las preguntas que es natural pues es si se mueven las variables financieras y por ejemplo las biométricas ¿a qué nivel se podrían mover estas gráficas están mostrando las curvas de tasas de interés de los bonos de todas las posiciones en moneda nacional de todo aquello que esté indizado a UDIS aquí están y bueno otras variables como T-Bills la TIE LIBOR lo que está en negro es la curva del modelo actual pero luego es necesario estar preparados desde el lado de la compañía de seguros y ya no por atender a una cuestión regulatoria sino ¿qué pasa si la forma de la curva de tasa de interés y la variabilidad de este de este factor financiero se incrementa y lo ha hecho recientemente y lo ha hecho en la historia por supuesto así que es necesario contar con una forma de cambiar los parámetros de ese modelo para que sea capaz de capturar otros escenarios factibles este estrés no únicamente debe afectar a las tasas de interés debería afectar en consecuencia también a los otros índices por ejemplo al tipo de cambio a la UDI y a otros índices sectoriales que utiliza el modelo estos índices sectoriales en las barras en negro tienen la volatilidad actual que utiliza ese modelo teórico esta volatilidad puede duplicarse o puede incrementarse de acuerdo a condiciones de estrés y no sólo la media la volatilidad sino también la media de estos procesos además de los factores financieros es necesario resolver el problema de y cómo estreso las curvas de tasas de mortalidad invalidez y otros beneficios y nuevamente aquí está clasificado por rangos de edad aquí están las tasas de mortalidad son QDX las que están en negro con unas bandas de confianza lo mismo que las curvas de tasas de interés y lo que está en rosa son movimientos desplazamientos no paralelos de estas curvas bajo ciertas condiciones de estrés y luego tienen ciertas bandas de confianza es decir son situaciones en donde tanto la mortalidad los factores biométricos como los factores financieros podrían tener desviaciones en niveles pero también en nivel de variabilidad y esto por ejemplo en lo biométrico se traduce en un aumento o una disminución de la esperanza de vida el problema es utilizar estos nuevos parámetros recalcular el requerimiento de capital de solvencia con la finalidad de adquirir sensibilidad sobre el impacto negativo que puede tener en el capital de la organización y posteriormente es posible por ejemplo evaluar a nivel del portafolio de inversiones cuál es el nivel de contribución al riesgo nuevamente y que cada instrumento tiene una vez que incorporo el efecto de cobertura del activo que está respaldando al pasivo contingente dependiendo de la cartera de seguros y bueno son entre otras cosas que he desarrollado y bueno la última parte es simplemente reflexionar sobre la oportunidad que y el reto que representa pues hacer un fortalecimiento más importante entre la vinculación que tienen la academia y la industria particularmente en la parte financiera eso sería todo ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Sí Hola Buenas tardes Tengo dos dudas Una ¿Has hecho algo así como con criptomonedas? Y dos ¿Cuál es tu opinión de las criptomonedas? Bueno no he hecho nada con criptomonedas Sí Y pues mi opinión es que son activos riesgosos en donde resultado de la especulación y de las expectativas muchas veces infladas de los que están transaccionando con ellas genera un efecto de eso de una burbuja y ha pasado históricamente que activos cuyo precio es excesivamente inflado en algún momento revienta es decir eso es algo que está previsto ya en algún punto muchos van a ganar pero otros van a perder demasiado es mi opinión muy riesgoso Hola ¿Qué tal? Buenas tardes Para los que somos tesistas y utilizamos algún tipo de método de evaluación de riesgos ¿Cómo podríamos hacer una diserción más aceptable de los tipos que podríamos utilizar? Por ejemplo ¿Las herramientas? En caso de que hagamos podemos hacer una prueba de estrés para un producto en específico podemos hacer un modelo de regresión algunos consejos que tú nos podrías dar para tratar de utilizar el mejor la mejor herramienta Sí, bueno esto que comentas en la práctica lo que sucede es que si no comprendemos el primer paso es comprender con la mayor profundidad posible el problema es decir identificar como decía en la presentación cuáles son las entradas y las salidas los flujos que alteran el valor de ese portafolio o de ese instrumento que estés evaluando hacer una lista bueno te puedes apoyar en la literatura por supuesto hay modelos estándar pero la parte más más complicada es primero haber entendido efectivamente cuál es el alcance del modelo que quieres desarrollar porque el enfoque de la medición del riesgo puede ser en un contexto parcial o un contexto global es necesario inevitablemente que una vez que ya definiste de manera precisa cuáles son los factores que afectan es decir hiciste el mapeo correcto sobre el valor del portafolio ahora voltear hacia los datos es posible que domines diversas técnicas porque aquí en la formación en la facultad pues la la profesión te provee de muchas de estas bases pero así que cuentas con algunos algunos fundamentos pero necesitas luego mirar hacia los datos las características de los datos van a dictar el tipo de modelo que vas a utilizar si es un modelo simple como una regresión o si es un modelo más complejo como caracterizar completamente la distribución conjunta eso requiere del tipo de información que tengas y lo otro es también necesario hacer pruebas de validación de los supuestos que tiene ese modelo y luego cuál es la capacidad de pronóstico que tiene tu modelo en la medición de riesgo hay que hacer backtesting y luego otro uso que se le da cuando tu modelo está bien calibrado pues es hacerte preguntas típicas como ¿qué tan sensible es mi modelo al factor 1 al factor 2 al factor 3 los movimientos que vas a hacer en esos factores deberían provenir de algo que ya observaste en el pasado es decir hay que regresarnos a los episodios de crisis y tratar de plantear situaciones de estrés factibles y no que sean solamente resultado de un juicio sin mayor fundamento donde únicamente triplico o cuadruplico la volatilidad y veo que pasa hace más sentido si lo haces con tratar de emular un episodio que en el pasado fue adverso para los inversionistas ok así es todo pues muchas gracias agradecemos la presencia del doctor Adán Hernández Díaz Hernández y espero les haya gustado esta ponencia aplausos gracias 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 buenas tardes me pueden escuchar bien todos perfecto pues muchísimas gracias a los jóvenes que están organizando el evento y al coordinador de actuaría también muchísimas gracias a Viviana por ser la culpable indirecta de que esté aquí y este y todos ustedes son actuarios matemáticos aplicados computólogos algunos probablemente es muy interesante ver una generación tan utilidad así que me da mucho gusto espero que le sea de utilidad la plática este la plática que voy a dar este tengo muchas láminas entonces espero que nadie caiga dormido en medio esa es toda la intención y que la intuición detrás de las cosas que estamos tratando de modelar es muy importante entonces tiene matemáticas subyacentes este de buen nivel pero lo importante es que lo que quiero dejar es la intuición para que vean como algunas de las herramientas que uno aprende cuando está en esta facultad pueden ser muy útiles para modelar cosas que recientemente se han tornado muy importantes bueno dado que yo trabajo en el Banco de México y esta es una presentación que hago a título personal debo decir que las opiniones que yo exprese aquí son las mías y no representan las opiniones de nadie del Banco de México el board de directores y del gobernador la plática las láminas están en inglés creo que solo algunas están muy pocas en español espero que también les sea útil ahora esto tiene el objetivo de que ven estas son láminas que se han presentado en diversos foros universidades internacionales e incluso en el Fondo Monetario Internacional entonces espero que también les dé gusto saber eso la plática consiste de estos puntos vamos a voy a dar una pequeña introducción acerca de qué es lo que de lo que voy a hablar y voy a hablar de lo que hemos hecho hasta ahora ya tengo trabajando en este tipo de modelos más de 10 años en el Banco de México entonces les voy a mostrar qué es lo que hemos hecho les voy a hablar acerca de para qué queremos esto por qué es útil y por qué me dan oportunidad a mí de a pesar de que trabajo en el banco pueda hacer estas cosas voy a hablar también de nuestros últimos desarrollos que tenemos que es utilizando cómo integrar para este análisis información de los sistemas de pago y de reportes regulatorios que recibimos con frecuencia desde diaria hasta mensual en el Banco de México y luego cuáles son los retos hacia adelante que siempre es bueno tener una visión hacia qué vamos a hacer hacia adelante bueno ¿alguno de ustedes ha oído antes qué es el riesgo sistémico? ¿ustedes que deben estar familiarizados con los riesgos? ya sé que lo están leyendo pero alguno antes lo habría oído ¿no? bueno esencialmente el riesgo sistémico es el riesgo de la ocurrencia de un evento que ponga en peligro el sistema del cual estamos hablando el riesgo sistémico es un concepto más general que sólo aplicado a finanzas y a sistemas bancarios entonces puede aplicar a sistemas neuronales sistemas físicos sistemas de transporte entonces lo que nosotros en el banco debemos de estar a cargo es de estar estudiando los posibles situaciones o fenómenos que nos podrían llevar a que el sistema financiero en su totalidad deje de funcionar o una buena parte de este ahora esto ya lo dije esta caracterización del riesgo sistémico la propusimos hace muchos años desde el 2006 en el que cuando estábamos diseñando un modelo para estudiarlo con uno de mis primeros jefes cuando regresé al doctorado pensamos que se puede modelar así un choque un golpe o un evento externo que ocasiona algo en el sistema y luego un mecanismo de propagación entonces es como si tienen una esfera le pegan en un lado y eso se transmite a todos los demás lugares eso así podemos caracterizar el riesgo sistémico y así lo podemos estudiar otra característica muy importante es que es state dependent y time variant ¿qué quiere decir esto? que dependiendo del estado actual en un punto en particular del sistema en cuestión puede ser mayor o menor puede existir una mayor o menor probabilidad de que el sistema caiga en una situación desagradable para todos bueno ahora y yo hago esto utilizando una herramienta que aprendí aquí en la facultad que es análisis de redes no el análisis de redes como probablemente lo sigan viendo aquí en los problemas de optimización y flujo máximo no pero todas las ideas y toda la base que tomé de los cursos de investigación de operaciones análisis de redes y otro que me dieron de teoría de gráficas este han sido básicamente la base que me ha ayudado mucho hay la tesis de doctorado también perdón de licenciatura que la hice con una persona aquí de limate a la cual también le doy muchísimo y cuando regresé al doctorado me dijo mi jefe oye ¿crees que podemos modelar el riesgo sistémico utilizando redes de petri? y yo le dije no lo sé pero déjame investigar y a lo mejor sí y las redes de petri era un formalismo matemático que yo estudié en mi tesis de licenciatura y que permite modelar sistemas distribuidos entonces resultó que sí que sí se puede modelar y ahorita van a ver cómo lo hacemos ahora es importante hacer una distinción y señalar claramente que el riesgo sistémico no es lo mismo que el riesgo de default o el riesgo de crédito y eso sí lo estudian muy bien los bancos porque ellos dan créditos entonces si un banco da un crédito tiene que estudiar cuando a la persona a la institución a la compañía a la que le presta puede caer en default entonces eso es riesgo de crédito el riesgo sistémico no es eso los bancos no se solo se preocupan acerca del riesgo de crédito no se preocupa por el riesgo sistémico es además ellos no tienen manera de controlarlo ¿no? o sea cómo pueden ellos controlar controlar el riesgo de que si cae él van a caer otros o si caen varios entonces sea un desbarajuste no es su responsabilidad es responsabilidad de las autoridades reguladoras y las autoridades financieras manejar y por eso tenemos que tener modelos para estudiar el riesgo sistémico y es nuestro deber crear incentivos para que los bancos traten de minimizar su contribución al riesgo sistémico ahora ¿cuáles son los posibles orígenes del riesgo sistémico? con las cosas que vamos a ver en lo que voy a presentar vamos a ver varios posibles orígenes uno de los posibles orígenes es la sincronización del comportamiento es decir cuando todos se comportan en manada y hacen lo mismo esto lo hemos visto en los mercados financieros ¿han oído del comportamiento de manada? cuando alguien vende y entonces todo el mundo empieza a vender y entonces todo el mundo por esta acción coordinada le pegan al precio de un activo y entonces llevan a todos a una situación poco deseable eso es el comportamiento en manada ventas de pánico es más o menos parecido cuando alguien por cualquier circunstancia tiene que vender una parte importante de su portafolio y esto obliga a otros a aceptar unas pérdidas porque cuando hay mucho de un activo en oferta el precio tiende a caer y si otros hacen lo mismo entonces todos se van a ver perjudicados por este mecanismo llamadas de margen eso es una situación un poco diferente no lo voy a tocar pero algunos de estos pueden involucrar aspectos de redes en particular el de ventas en pánico y el otro origen de riesgo sistémico son las relaciones directas e indirectas y esto es lo que podemos modelar muy bien con redes listo a ver el 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 a los que no han llevado teoría de redes no es un comercial para que lo tomen inmediatamente el siguiente semestre pero la noción es muy simple tenemos unidades que están unidas mediante ligas algunos de ustedes deben haber visto esta clase de objetos en algún momento ya sea en teoría de gráficas en redes o en investigación de operaciones entonces el sistema bancario se puede modelar así los bancos o las instituciones financieras son nodos y las ligas que los unen pueden tener diferentes orígenes y naturalezas por ejemplo un préstamo directo si yo le presto a Luis cinco pesos entonces hay una liga y que además tiene una dirección la dirección es de que yo le presté dinero a él entonces si le pasa algo a él y no me paga entonces yo recibo una pérdida en mi bolsillo y si Luis también le prestó a Vanessa y Vanessa tampoco le paga entonces es probable que Luis no pueda pagarme porque no le pagó Vanessa y así eso es básicamente lo que es el contagio a través de pérdidas pero hay varios tipos de contagio que espero me dé tiempo poder ver ¿no? desafortunadamente esto tiene ya algún tiempo en la agenda de investigación de varios bancos centrales y universidades este el único objeto porque era el único en el que nos habíamos detenido a pensar los investigadores que se usaba para modelar el contagio era el mercado de préstamos interbancarios esto ¿qué demonio es? ¿alguien tiene alguna idea? ¿a qué suena? es exactamente lo que suena si no lo sabían los bancos además de tomar depósitos de nosotros y de prestarnos también se prestan entre ellos ese es el mercado interbancario entonces este mercado genera la posibilidad de que haya contagio es decir que si un banco porque entró en una situación de dificultad no le paga a otro va a poner en riesgo no sólo a su banco sino al sistema y era un mecanismo muy natural para estudiar contagio ¿qué más podemos decir? pero y eso es en lo que nosotros hemos venido insistiendo más recientemente los bancos interactúan en muchos mercados es decir que si yo fallo en cumplir mis obligaciones con otro banco no voy a fallar sólo en mis préstamos interbancarios directos es posible que si entre Luis y yo contratamos un derivado tampoco lo honre ¿no? quedamos yo te vendo un derivado te voy a cubrir de una alza en las tasas de interés con esta prima y etcétera pero dado que yo no estoy en condiciones de honrar mi contrato entonces meto también en problemas a Luis hay otro tipo de operaciones que se llaman reportos no sé si habrán oído hablar acerca de los reportos los reportos es un contrato en el que yo le vendo a alguien un título un valor un bono y prometemos que se lo voy a recomprar más adelante ese es otro mercado también muy interesante porque es un mercado en el cual los instituciones utilizan mucho para allegarse liquidez cuando yo compro un título y lo tengo aquí es un activo mío pero pueden haber ocasiones en las que yo no necesite el título sino que necesito efectivo ¿qué hago? se lo vendo a él y le digo nada más guárdame los cinco días y después yo te lo recompró ese es un reporto entonces resulta que los niveles de interacción entre los bancos es mucho más complejo de lo que originalmente pensábamos y que los posibles vehículos de contagio son muchos más que sólo este tipo de mercado voy un poco lento disculpen porque me gusta platicar mucho ¿qué vamos a hacer? a ver parte de lo que hemos hecho hemos hecho simulaciones contrafactuales así se llaman yo no les puse así y lo que hacemos básicamente con estas simulaciones es que simulamos el caso en que este banco no va a poder pagar vamos a ver qué pasa y eso es muy útil ahorita vamos a ver también hemos simulado contagio contrafactual utilizando ligas con otras intermediarios financieros del exterior y por ejemplo fondos de pensión fondos de inversión casas de bolsa y eso también ha resultado muy útil para nosotros el concepto básico en todos estos estudios de los que les voy a hablar en un principio antes de que entre ya en otro tipo de mercados y de interacciones están basados en un concepto muy importante que se llama exposición al incumplimiento que quiere decir es la cantidad de dinero que yo podría perder en caso de que él me incumpla entonces si yo le presté 10 pesos directo mi exposición en el incumplimiento son 10 pesos pero si además tenemos un derivado y que si él me incumple no me va a pagar otros 3 pesos entonces ya son 13 pesos y si además él emitió un bono y yo lo compré tengo otros 20 pesos en exposición entonces hay muchos conceptos que generan exposiciones no solo los préstamos directos entonces el concepto fundamental para los estudios de contagio es la exposición al incumplimiento ¿cuánto podría yo perder en caso de que mi contraparte quiebre? y todos estos tipos de transacciones generan exposiciones a ver por ejemplo las transacciones de en divisas ¿por qué generan exposición? ¿por qué creen? si veo gente que se queda dormida empiezo a preguntar más ¿eh? en serio ¿eh? ¿por qué? a lo que se ve afectada por eventos políticos y sociales ¿no? o sea en realidad no es como si fuera una acción que se están checando ya se ven de otras otras cosas eso eso que dices es más riesgo de tipo de cambio que si tú y yo entramos en una transacción de divisas ¿sí? está asociado con eso ¿por qué? porque tú y yo acordamos que que vamos a hacer una transacción de divisas es decir tú me vas a vender dólares y yo te voy a pagar con pesos entonces tú me mandan los dólares y que crees de pronto yo ya troné entonces tú perdiste todos esos dólares porque yo no te mandé los pesos y este es un riesgo muy clásico que se conoce con el nombre de riesgo hersta esto le pasó a un banco alemán por eso le pusieron el nombre de este banco alemán si quieren estudiar lo que es el riesgo hersta busquen en wikipedia y ahí les explica entonces básicamente que un banco este entró en una transacción de divisas con un banco un alemán con un banco gringo y entonces el banco alemán a pesar de que sabía de que el banco gringo había quebrado mandó su parte del trato dice es que nosotros honramos nuestros tratos y el otro dice pues no yo estoy quebrado pero muchas gracias por los dólares que me mandaste ese es el riesgo de de hersta bueno esto ya es un ejemplo de esto vamos a encontrar mucho espero que con esto se me duerman menos gente miren esta es una red interbancaria donde cada uno de estos nodos representa un banco esto es exclusivamente bancos y el grosor de las líneas representan el tamaño de cuánto puede perder por ejemplo si la liga va de aquí para acá termina acá cuánto puede perder este amigo en caso de que este amigo truene y entonces lo que hacemos con las simulaciones de contagio es que tronamos este y vemos que pasa luego tronamos este y vemos que pasa esas se llaman simulaciones contrafactuales y entonces escogemos la peor posible cadena de contagio de cada día y eso es lo que ven aquí no ven todas las cuarenta y tantas simulaciones sino ven la peor y esto está representado de dos maneras vemos los bancos cuyo capital regulatorio quedaría abajo del cuatro por ciento en rojo estos cuatro están en serios problemas vemos los que terminarían entre cuatro y ocho de todos siguen en problemas y los que están en azul son bancos que no se ven afectados por el riesgo de contagio y a lo que me refería con time variant aquí lo pueden ver el riesgo sistémico no es constante a lo largo del tiempo listo pero también podemos hacer otro ejercicio muy interesante tenemos un modelo macroeconómico un vector autoregresivo que vincula las variables macroeconómicas con el estado financiero de los bancos es un modelo muy interesante entonces modelamos por ejemplo van a subir este las tasas de interés en diez puntos base veinte puntos base eso generalmente altera el estado financiero de los bancos eso se llama un choque y ese es un choque que pone el sistema en estrés entonces este modelo también lo usamos para hacer pruebas de estrés y se refiere a esto que los bancos no van a empezar todos con el estado inicial que tendrían si no les damos un golpecito entonces ya les dimos un golpecito y si se fijan los amarillos ya están debilitados el rojo cayó pero los amarillos están debilitados y miren lo que pasa todos estos después de evaluar todas las posibles rondas de contagio todos estos bancos se verían comprometidos o caerían entonces es muy útil porque de esta manera podemos estudiar eventos macroeconómicos que pueden afectar la salud de nuestro sistema bancario ahora tengo que decir que este fue un choque muy severo fue una caída del Dow Jones con una subida del tipo de cambio la caída de la bolsa bueno era básicamente el armagedón pero eso es útil es muy útil para nosotros porque esa es nuestra tarea ya vieron ahora si están entendiendo porque yo lo que me preocupo es de todo el sistema si un banco cae ni modo eso es de la bancaria pero si se va el sistema entonces si apunten al Banco de México y miren este es otro ejercicio este aquí el crédito se lo tengo que dar a Luis que viene aquí conmigo también este él elaboró muchos de estos cuadros y figuras también recién egresado de la facultad y lo que estamos aquí es utilizando más intermediarios financieros entonces ya no vamos a estudiar el contagio solo entre bancos porque eso tampoco es muy realista ¿verdad? o sea también si se va a un fondo de pensión si se va a una fore si se va a una casa de bolsa pueden pasar cosas entonces con un modelo de contagio extendido es lo que estudiamos aquí si se fijan además podemos con el modelo que tenemos estudiar las pérdidas que se originan a cada uno de los intermediarios los bancos tendrían que ser los que absorben las mayores pérdidas después las casas de bolsa y después el resto y aquí vemos cuántas instituciones por tamaño no en número de instituciones sino por tamaño de activos qué porcentaje del sistema bancario se vería afectado en caso de ocurrir cada una de las peores cadenas esto lo pueden ver en el reporte de estabilidad del sistema financiero que produce el Banco de México cada año que seguramente todos revisan cuando no tienen nada que leer y miren este es otro ejemplo muy bonito de por qué es Time Variant en este caso tenemos dos redes en dos fechas diferentes es lo único que es diferente entonces aquí adentro están los bancos si no me equivoco no acá adentro están las casas de bolsa y acá afuera son los bancos entonces vemos que aquí hay dos cuates que se portan muy mal esto quiere decir que en caso de que se vaya cualquiera de ellos el otro cae casi con seguridad aquí vemos algunas líneas gruesas pero no son tan preocupantes en cambio ven esta otra fecha esta línea naranja es muy grande estas líneas amarillas también y estos dos cuates se siguen portando mal ¿no? entonces este a eso se refiere con que no nos podemos fijar en una foto y ya suponer que entendemos todo de riesgo sistémico y se acuerda del ejercicio que les dije hace rato de que podemos vincular el estado de salud de los bancos con choques macroeconómicos pues también lo podemos hacer con los demás intermediarios financieros y eso es a lo que yo le llamo contagio bajo estrés ¿no? entonces aquí vemos que hay varios bancos en peligro y varias casas de bolsa los que están amarillos es que son susceptibles de padecer contagio y miren después de esto si se ven que caen varias casas de bolsa y varios bancos listo y esto también lo podemos hacer con instituciones internacionales es decir podemos modelar en el que vaya a ocurrir en el remoto caso que caiga Citibank Nueva York que le pasaría a nuestro sistema bancario y es muy importante porque muchas de las vulnerabilidades que presenta nuestro sistema financiero provienen del exterior entonces también para nosotros es útil estudiarlas ¿no? entonces aquí esta gráfica estamos muy orgullosos con Luis de haberla producido porque aquí vemos como en realidad las exposiciones fíjense este periodo del 2009 como era un periodo álgido aquí las este es una diagrama de caja y brazos en el que podemos ver que las distribuciones son más pesadas esto es como parte de como proporción del capital de cada banco el capital en un banco es el dinero que tienen para afrontar pérdidas inesperadas entonces aquí se le estaría yendo como el 20% a un banco si tiene una de estas exposiciones eso es un montón y fíjense como la distribución ha tendido a disminuir ¿no? y estas son del exterior es decir nuestro sistema bancario está menos expuesto a que le vengan problemas de contagio del exterior listo ahora vamos a brincar a otro modelo de contagio ¿cuánto tiempo tengo? 10 minutos uy eso me pasa por hablar tanto Dios mío bueno a ver tenemos este modelo que les platiqué todos llevan contabilidad díganme que no se las han quitado porque a mí sí me obligaron a tomarla ok entonces tienen dos lados en el balance activos y pasivos el contagio que acabamos de ver es en el lado de los ¿de qué lado? piensen una exposición ¿qué significa? ¿no? bueno activos ¿no? porque es algo que yo tengo y que voy a perder es un contagio en el que yo pierdo pierdo en mi parte activa ¿no? pero también puede existir contagio en la parte pasiva ¿de qué manera se imaginan que esto puede pasar? a ver piensen un poquitito piensen de qué manera podrían tener un contagio en la parte pasiva y entonces todo el modelo que vimos en la parte activa existe un modelo de contagio correspondiente para la parte pasiva los dejo pensar cinco minutos ah no pues ahí está desde aquí lo dice completamente listo esto esto es esto es principalmente ante el evento de un choque al sistema existe una cancelación de funding ¿no? normalmente los bancos tienen saben que ellos no tienen todo el dinero de todo lo que poseen en los activos ¿verdad? entonces ¿eso cómo lo financian? con pasivos ¿a quién le piden prestado? a ver digan ¿a quién le piden prestado los bancos? a otros bancos ya vimos el interbancario ¿y a quién más? a ustedes sus depósitos son préstamos que ustedes les hacen a los bancos entonces en el caso imagínense que de pronto todos ustedes escuchan un rumor y dicen es que el banco de Serafín va a caer ¿y qué hacen todos ustedes? van y corren y sacan el dinero eso es lo que se llama una corrida bancaria y eso es lo que significa perder el financiamiento y eso a veces es tan serio como registrar pérdidas entonces las quiebras ya ustedes saben ahora de banco se pueden dar por dos fenómenos una por pérdidas y la otra por retiro de fondeo entonces la crisis la famosa crisis del 2008 yo les puedo decir que fue una crisis de liquidez en la que los bancos no sufrieron tanto por el lado de las pérdidas como del lado del fondeo entonces por eso es importante también estudiar este tipo de contagio ¿no? entonces ¿qué pasa si ustedes me retiraron todo los depósitos que tenían en mí? ¿qué hago yo? ¿qué puedo hacer? ¿qué harían ustedes si fueran un banco? pues también retiran ¿no? si yo le presté a Luis en el interbancario ¿qué voy a hacer ahora? se lo pido de regreso ¿sabes qué cuate? todos estos muchachos de ciencias me corrieron se fueron y sacaron sus depósitos entonces yo necesito efectivo entonces voy y le pido a los que yo les presté les quito el efectivo y eso es lo que detona una un contagio una cadena de contagio en el lado del fondeo listo ahí está un balance entonces están los activos y los pasivos entonces en la parte de los pasivos aquí están los interbancarios ¿ya vieron? típicamente son chiquitos tengo activos interbancarios y tengo pasivos interbancarios los bancos también tienen activos líquidos unas cosas raras que ahí tienen los bancos ¿no? y tienen unos activos no tan líquidos como ¿qué se imaginan? un edificio ¿no? compraron unos títulos de una compañía que nadie quiere comprar de regreso esos son activos no tan líquidos y aquí tienen bonos que están súper bien calificados son los bonos gubernamentales los que emite la hacienda los que emite Banxico los que emiten ¿no? esos son los activos líquidos y en la parte de los pasivos ¿qué tienen? ¿qué tienen? sus depósitos ahí están entonces ¿qué pasa si los bancos se enfrentan a una retirada de depósitos de este tamaño? ¿qué tienen que hacer ellos? tienen que tomar una acción en la otra parte del balance ¿no? ¿qué es lo que hacen? cancelan préstamos interbancarios y venden activos dale ese es el mecanismo ahora hay dos posibilidades si el trancazo es muy grande y no les alcanza con sus activos líquidos y sus activos interbancarios ¿qué pasa? tienen que vender activos no líquidos ¿y por qué eso es malo? ¿por qué es malo eso? yo les digo o sea hay parte detrás de esto y hay un modelo de matrices ahí muy bonito con una ecuación de punto fijo para determinarle el equilibrio donde si la hay pero lo que a mí me gusta es que cachen la intuición de lo que estoy diciendo ¿por qué es malo vender activos no líquidos? ¿eh? ¿no? porque te los van a penalizar imagínense que ustedes tienen un choque de liquidez y que tienen no les queda más que vender su casa ¿quieren vender su casa? no eso es el problema con los activos líquidos además cuando uno vende cosas en premura te las castigan mucho y en cambio los activos líquidos son líquidos por eso porque venderlos no te va a ocasionar mucha penalización entonces por eso el modelo está fundamentado fuertemente en esta situación en la que siempre prefieres vender activos líquidos y activos interbancarios que este bueno de hecho el activo interbancario lo que estás haciendo de hecho es cancelar el préstamo ¿no? y eso es lo más natural que puedes hacer si yo le presté a Luis y yo tengo un problema de déficit pues te digo Luis sabes que págame ¿no? listo ahora en el caso de que esto ocurra esto es una escasez de liquidez y esa cantidad a nivel sistema es importante porque si todo el sistema sumamos todas esas escaseces de liquideces que incluye un modelo de redes porque si yo le cancelo a Luis es probable que si Luis también le haya prestado a Vanessa también le va a pedir el préstamo y entonces Vanessa le prestó a ella y ella le prestó a ella y entonces me va a llegar otra vez otro requerimiento de liquidez por el efecto de red por el efecto en que estamos conectados ese es el contagio y es un mecanismo de amplificación de las cosas malas por eso es importante estudiarlo listo este era ¿cuánto me queda? ya casi nada ¿verdad? ¿si? ¿como cuánto? cinco minutos eso no es nada listo esto es lo que pueden hacer los bancos al reaccionar esta es la propuesta original del modelo en el que este este investigador propone que si yo tengo tantos activos retiro proporcionalmente de cada activo un pedacito para satisfacer mi problema de liquidez y entonces se detona el contagio pero nosotros en particular yo no estoy convencido de que sea la mejor manera de modelar este fenómeno yo lo que creo es que está basado en la preferencia es decir si yo le presté a Luis un millón de pesos ¿por qué se los presté? porque le tengo confianza ¿no? y si a ustedes les presté diez y quince o cincuenta pesos es porque no me arriesgo tanto con ustedes entonces el algoritmo que yo propongo toma en cuenta las preferencias es decir voy a quitar primero los préstamos con la gente que tengo poca preferencia en lugar de quitar los préstamos con los gente que tengo mucha preferencia y esto sería completamente irrelevante si nuestros resultados dijeran que ¿sabes qué? hiciste una cosa muy complicada pero es lo mismo pero lo que sucede es que no es lo mismo miren esta es una red interbancaria entonces la original si corremos a un choque del veinte por ciento de los depósitos si corremos el algoritmo de Lee así queda el mercado interbancario queda prácticamente igual si corremos el algoritmo de Lee utilizando la preferencia miren ya se cortaron varias ligas si corremos el algoritmo que yo propongo quitando primero el interbancario y luego vendiendo los activos líquidos miren es por eso que los mercados interbancarios sufren en caso de problemas de liquidez entonces las identidades de quienes van a haberse comprometidos son muy diferentes entonces no es lo mismo correr un algoritmo de liquidity funding de Lee que correr el algoritmo que yo propongo listo ya no tengo mucho tiempo entonces aquí lo que estamos haciendo es modelar el mismo fenómeno con otros con otro mercado con otros instrumentos que se llaman reportos si se acuerdan que les platicé hace rato de los reportos estaban más o menos despiertos hace media hora ya listo yo tengo un reporto contigo te vendo un título a ti y tú me das el efectivo te prometo que te lo voy a recomprar no entonces en caso de que tú tengas problemas de liquidez de dónde de dónde a dónde se fue el efectivo en qué dirección viajó hacia acá exacto yo por qué entré en un reporto contigo porque necesitaba la liquidez necesitaba el efectivo por la razón que quieran entonces el efectivo viajó hacia acá ahora qué pasa si tú tienes problemas de liquidez qué vas a hacer lo cancelas no dices dame mi dinero y toma tu cochino título porque tú tienes problemas de liquidez entonces eso es algo que tampoco ha sido estudiado en los modelos de contagio nosotros creemos que los bancos pueden hacer muchas cosas según nosotros van a hacerlo basado en las preferencias y según nosotros también van a preferir cancelar reportos antes que salir a vender porque ese ya es dinero que tienen no entonces eso es para que vean que el el modelado se está tornando cada vez más interesante entonces también tenemos un modelo que toma en cuenta que los bancos cancelarían los reportos en casos de verse enfrentando problemas de liquidez pero adivinen qué si él me cancela un reporto y la misma historia yo tenía un reporto con Luis y Luis tenía un reporto con Vanessa y así entonces qué pasa el sistema entra en problemas ese es el tan mencionado problema de red y esto es una demostración con datos reales de cuál es la diferencia miren este es el algoritmo del I y fíjense hay una regulación que se llama el coeficiente de cobertura de liquidez en el que los bancos tienen que estar por abajo del 100 ¿no? sí aquí está tienen que estar arriba del 100 entonces imagínense aquí estamos viendo bancos que aparentemente están bien pero que tendrían problemas bajo nuestros modelos y miren todos estos amigos estarían en problemas y además eso nada más corriendo el algoritmo del I esto es corriéndolo con índice de preferencia y miren cómo cambia el efecto de red cuando ya utilizamos el modelo que yo propongo basado en preferencia si se fijan que el efecto de red es mucho mayor y bueno esto es con otro supuesto y este es otro modelo y bueno no sé si puedo tomar 10 minutos más o 5 5 5 prometo que 5 miren esto todo lo que les platiqué era tomando en cuenta una sola red entonces en la teoría de sistemas complejos en física tienen unas cosas que se llaman redes multicapa o multileger o multiplexes y eso vamos a ver por qué son necesarios para modelar el riesgo sistémico ¿no? o sea lo estamos haciendo bien ahora lo vamos a hacer un poco mejor pero eso involucra cambiar de paradigma y decir no voy a utilizar solo redes únicas voy a utilizar los niveles de interacción en todos los mercados que los bancos establecen relaciones y van a ver cómo esto arroja mejores modelos prometo que sí miren entonces el sistema bancario lo podemos ver como una red de un tipo de contratos creo que es esta deposit and loans esta es otra red otra red otra red y si las consideran cada una aislada salud el efecto de de considerar las conjuntas aquí me falta una gráfica pero el efecto de considerar a todas las capas conjuntas está por acá entonces no basta con que tomen el riesgo sistémico en cada capa y luego sumen tienen que tomarlas todas con la estructura multiplex si no están subestimando el riesgo sistémico y miren qué bien qué interesante es que podemos ver que cada banco con qué contribuye más al riesgo sistémico con qué tipo de transacciones con préstamos directos comprando y vendiendo divisas o comprando títulos de los otros bancos o con derivados miren y también lo podemos ver la contribución se acuerdan que les dije que la mayoría de los bancos centrales estudiaban contagio solo con el interbancario miren en cuántos está subestimando el riesgo sistémico si no toman en cuenta todas las capas listo esta es otra red en esta típicamente me gusta divertirme un poco y les pregunto adivinen de qué es esta red ya vieron redes interbancarias interfinancieras esta red qué es el título dice es una guía no porque hay dos puntos diferentes unos azules y unos rojos porque representan agentes diferentes no ahí les va una guía más los azules son bancos los rojos que son títulos bonos no y entonces qué bonito es esto esto que es el portafolio de este banco no y este es el portafolio de este banco y todos los rojos que ven aquí que son los que ocasionan el overlapping o sea es decir que tú compras bonos de un tipo y yo compro bonos de ese mismo tipo entonces estamos vinculados de una manera indirecta y eso también genera riesgo sistémico ¿por qué? ¿por qué? les queda claro que si yo les presto dinero y este y ustedes truenan pues yo estoy en problemas pero ¿por qué comprar la misma cosa genera problemas? exactamente ¿no? ¿y qué creen? que cuando yo salgo a vender un chorro de lo que tenemos los dos te voy a afectar a ti y a ti y a los que tengan el mismo activo entonces tener acciones comunes títulos comunes genera riesgo sistémico y eso hasta ahorita hasta donde sabemos no se había cuantificado de la manera que lo estamos haciendo en México y miren la contribución de riesgo de contagio por tenencia común de títulos por cada banco y esto es comparar nuestros indicadores de riesgo sistémico con los indicadores de mercado de riesgo sistémico el VIX es un indicador que típicamente se toma entonces fíjense cuánto está subestimando el VIX el riesgo sistémico miren a qué niveles se supone que estamos y esta todo esto está es la parte oscura todo esto es la contribución de el traslape de portafolios al riesgo sistémico por eso es importante bueno entonces yo creo que ya si si este les pongo esto así ya porque si no me voy a frustrar por no haber puesto todas las láminas no y faltaron todavía las que hizo Luis miren esta está muy muy interesante esta en esta lo que estamos haciendo es poner todos los pagos que son enviados entre todos los posibles usuarios del sistema de pagos interbancarios han oído hablar del SPAY bueno estos son todos los pagos para una fecha entonces por qué distinguimos los nodos porque los nodos que están en verde son los que originan son un tipo de compañías que nos interesan los nodos naranjas son los que están a distancia uno de ellos o sea que en caso de que algo les pase a estos amigos los nodos naranjas son los que recibirían el impacto más directo y los nodos morados son los que recibirían el impacto de segunda ronda entonces si se fijan es esto no es un nodo grande estos son un montón de nodos ahí apelmazados esto quiere decir que los modelos de redes no sólo son atractivos visualmente sino que nos pueden dar unas guías aunque sea sólo visualmente de cómo está nuestro sistema si vemos que a un amigo que esté conectado con este pelmazo le pasa algo entonces todos estos cuates están en problemas y eso me lleva a otro problema que es el de detección de comunidades en redes pero del cual ya desafortunadamente no me dio tiempo pero se refiere básicamente a lo que hicimos aquí con otro egresado de la facultad en el que estudiamos cómo se organizan en grupos los los bancos ¿no? porque esto es importante porque no sólo te basta tener los alambritos y correr contagio sino quieres saber si los bancos comparten características afines por sus patrones de conectividad entonces lo que hace este algoritmo que se llama modelo de bloques estocásticos es un modelo muy interesante lo que hace es detectar precisamente las comunidades es una de las maneras de detectar y está basado exclusivamente en sus patrones de conectividad esto es un boom importantísimo en el área de ciencias sociales en social networks donde estudian ¿por qué? porque lo que quieren ver es que si tienes la estructura de red y cómo se platican entre ellos si hay cuates que juegan roles similares y si los puedes poner en un grupo y entonces si entran a Netflix a ver una película como están en el clúster de estos cuates seguramente se la recomiendas porque probablemente tengan alguna afinidad ¿no? entonces uno de los campos en los que el avance de esto se ha visto muy muy dramáticamente es en redes sociales ya nada más les explico esto y con esto concluyo y me disculpo de antemano por haber preparado tanto pero es que si me emociona el tema un poco mire al principio de la antes de la crisis del del 2008 que aquí se ve lo que teníamos esencialmente eran dos dos grupos ¿no? los bancos por su patrón de conectividad los podías organizar en dos grupos pero después ¿qué pasó? uno de los grupos se dividió ¿no? entonces ahora tenemos tres grupos ¿y qué pasó durante la crisis? hubo muchos cambios de grupos ¿no? unos del grupo dos se fueron al tres del grupo dos se fueron al uno y del uno al dos entonces con esto podemos estar estudiando la meta estructura de la de la red que también es un objeto de estudio muy relevante ya no me va a dar tiempo de hablar de Corperifer y miren cómo se ha tornado más estable y más aburrido en tiempos más recientes pero al menos lo sabemos ¿no? y bueno este es ¿por qué pusimos estas redes? Luis tuvo el buen tino de proponerme esta visualización porque esta es una red interfinanciera esto quiere decir que ahí hay bancos fondos de pensión aseguradoras fondos de inversión casas de bolsa y lo interesantísimo es que el algoritmo de graficación solito lo organizó en clúster entonces nuestra tarea a partir de mañana es ver quiénes están aquí y tratar de explicar por qué están ahí para entender por qué se juntan qué es lo que los hace que el algoritmo de redes los haya puesto juntos ¿no? y miren si quieren aquí le paramos porque ya abusé de mi tiempo y espero que tengan muchas preguntas ¿alguna pregunta? no 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 arriba hay una arriba si quieren acá primero y ahorita ¿yo primero? sí tengo dos este algoritmo que usted propone ya lo ha comentado en foros internacionales o en otros bancos ¿qué le han dicho de esto? y la otra duda es si cuando dice que ustedes creen que este modelo abarca mejor el riesgo sistémico ¿se refiere que en conjunto todos trabajan en este algoritmo o en el Banco de México cada quien tiene como que su su algoritmo? mira respondiendo rápido a la primera este sí regularmente la ventaja de ser investigador es que te dejan ir a congresos entonces vas y presentas y presentas con la gente que hace cosas similares a ti son los expertos también en el tema y básicamente sí están de acuerdo lo han recibido de manera muy positiva porque tiene sentido tenemos nosotros una ventaja competitiva muy grande con respecto a otros bancos centrales en el que nosotros en México tenemos muchos datos entonces ellos por ejemplo no tienen una manera de estimar la preferencia nosotros sí porque tenemos estas redes que vieron las tenemos diarias entonces casi todas podemos estudiarlas y de esta manera podemos estudiar la permanencia de las ligas que es algo asociado con qué tanto prefieres tener trato con alguien y en el Banco de México no típicamente la gente que está a cargo de hacer los modelos de redes somos Luis y yo entonces básicamente lo que nosotros proponemos obviamente con intercambio y cuestionamiento es lo que se usa para esto Buenas tardes respecto del modelo que usted propone nos comenta que incluye la preferencia y bueno vienen varias cuestiones en primera instancia cómo está compuesto ese nivel de preferencia y en segunda instancia si ese nivel de preferencia no va más allá de una cuestión más de carácter legal o normativa donde se está limitando un poco la libre competencia porque al fin y al cabo sabemos que la diversificación es buena hasta cierto punto y lo que también se trata de delimitar es ese punto donde donde esté como el nivel óptimo entonces añadiendo esta variable de preferencia se está limitando esta diversidad de poder tener opciones entre A, B, C y D a tener solo entre A y B entonces cómo funciona más o menos esta situación gracias la pregunta es muy interesante este no estamos nosotros obligándolos a que tengan preferencia simplemente lo estamos midiendo porque creemos que en caso de tú verte en dificultades como institución en lugar de cortar una liga que para ti es importante y nosotros la medimos con datos históricos este tú prefieres cortar préstamos o relaciones de ligas que no has manifestado que son muy relevantes para ti y ahorita te digo cómo la medimos este el índice de preferencia que es como se llama está propuesto por unos portugueses del Banco Central de Portugal en el que la miden ellos en un periodo de tiempo es decir si en un mes el 80% de lo que yo presté se lo presté a él oye seguro que tenemos por ahí un deal ¿no? o sea los managers de las dos compañías se conocen o este o él siempre me da mejor precio y por eso tenemos esta relación esto según yo no tiene que ver con la libre competencia porque esto se da en los mercados que se conocen como over the counter el mercado interbancario es un mercado over the counter en el que yo no los puedo decir cómo se organizen sino que ellos se ponen de acuerdo solitos ellos deciden cuánto se prestan a qué plazo y a qué precio entonces cosas que te pueden dar señales de que yo prefiero tener trato con él es el volumen de transacciones que hemos tenido en el último mes porque si tomas una foto en un día tampoco es tan bueno ¿verdad? entonces no es un indicador tan bueno porque puede ser que en un día no te diga realmente la fuerza de la relación que existe entre dos compañías entonces así lo calculamos ¿no? entonces básicamente es el cociente de todo lo que he prestado en un periodo de tiempo eso va abajo y arriba va todo lo que le he prestado a un individuo en particular y eso lo haces para todos y entonces ya sabes con él el 80 con ellos el 5 y con ellos el 2 y el 1 y así ¿no? entonces yo propongo que qué ligas cortas primero las que tienen peso 1, 2 en lugar de cortar la que tiene 80 ¿no? esa es la modificación pero no limitamos a los bancos simplemente nos basamos en la información histórica para generar el modelo para ayudarles a nuestros bancos a tomar las decisiones de esa manera ¿si quedó claro? ¿dónde podemos leer más acerca de este modelo y este tema? ah este si bueno digo ni modo si buscas en Google este mi nombre vas a encontrar ahí un perfil que tengo en Google Académico y ahí vienen todos los artículos que he producido entonces este todo lo que vieron aquí está de alguna u otra manera en un artículo y este y ahí pueden verlo ya si se atoran pues me tiran un correo y ya les puedo ahí ayudar a entenderse o si ven algún error bueno no lo digan nada más me escriben ¿algo más? no bueno pues muchísimas gracias que bueno que vinieron gracias aplausos Gracias. 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 ¿Alejandra Ramírez Calzada, Facultad de Ciencias? ¿Dónde? Gracias por participar. ¿Ya? Un aplauso, por favor. ¿Alfonso Vadillo? 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 No, sí fue legal. Sí fue legal. ¿Alfonso Vadillo? Sí fue legal. ¿Alfonso Vadillo? Sí. Fue legal. Lo sacó así de la mano. Sí, lo sacó así de la mano. Sí, lo sacó así de la mano. Sí. Como quieran. O sea... Le tuve que arrebatar el celular. ¿Ya? ¿Otro? 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 Como quieran... No, fue legal. Sí, fue legal. No, no. No, no, no. No, no, no. Sí, 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 sí. Sí. Sí, sí, sí. 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 No, no. No, no. No. Es unrough... Ahoka, we all had kind of applauded. Yay! Yeah! Muchas gracias por participar. 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 Gracias. 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 Gracias.